... Buenas tardes, asiento por favor. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se recibieron excusas de asistir de parte de la señora Consuelo Contreras, la directora y representante del Consejo del Instituto Internacional de Derechos Humanos para asistir a la sesión de hoy. ¿Quién se excusó? La señora Consuelo Contreras, la nueva directora. Pero sin prejuicio de ello, en estos momentos tengo información de que el Consejo se encuentra reunido y estarían decidiendo si concurren a esta sesión en su totalidad o bien algunos de sus miembros. El exdirector, Branislav Marilich, ha confirmado su asistencia. Asimismo, también se recibió excusa de la subsecretaria de Redes Asistenciales y en su reemplazo asiste el subsecretario subrogante, doctor Bernardo Martorell, aquí presente, acompañado de la jefa de división de gestión de la Red Asistencial, doctora Patricia Navarrete. ¿Está afuera? Y eso, presidente, es la cuenta. Muy bien. Sobre la cuenta, diputado Sergio Ojeda. Presidente, nosotros acordamos invitar al exdirector nacional del INH y al representante, o a la directora actual del INH. Un momento. Y seguro hemos sabido, seguro hemos sabido... Voy a volver de nuevo. Dígalo. Señor presidente, en la sesión anterior nosotros habíamos acordado invitar al exdirector del Instituto Nacional de Derecho Humano y al director, y a la actual directora. Me gustaría que nos informara al respecto, porque no se sabe, porque confirmó el director, el exdirector. No tiene razón de ser el exdirector si no está la actual directora, la presidenta, porque ya el exdirector ya nos dio a conocer su punto de vista. Además, por la prensa ya he sabido todo. Me gustaría que aclaráramos esa parte respecto de cómo se va a cabo esa sesión. Muy bien, estimado colega. La palabra para nuestro secretario, entonces, que nos informe sobre las invitaciones. Presidente, conforme al acuerdo que se adoptó en la sesión anterior, la invitación que se acordó extender era a todo el consejo del Instituto. Por consiguiente, tanto el exdirector en su calidad actual de consejero del mismo, la nueva directiva y el resto de los consejeros, a todos ellos se les envió invitación. Como dije al leer la cuenta, se recibió excusa de la actual directora, la señora Consuelo, sin perjuicio de lo cual, dice presente que en este preciso momento se encuentra sesionando el INH, se encuentran reunidos los consejeros y estaban deliberando en ese momento si es que asistían en su totalidad o bien alguno de sus representantes. Por otra parte, también hago presente que la citación de la sesión anterior versaba sobre otro asunto. ¿Cuál era? Que se solicitó la presencia del exdirector para que él informara respecto a los antecedentes del informe de la situación de los menores en Chile. La citación de la sesión de hoy dice en relación con las razones que habrían motivado su cesación en el cargo del señor Vanislav como director nacional del Instituto Nacional de Derecho. Eso. Eso, presidente. Señor Abuelo. Diputada Pascal. Y a continuación. Yo creo que, dada la situación que se da, yo lo quiero decir claramente, a mí no me interesa solo escuchar al exdirector del Instituto de Derecho Humano, no me interesa escucharlo a él, pero escuchar también al consejo. ¿Ya? Y solo escucharlo a él, yo, no me parece, porque realmente lo que queremos es saber la contraparte que es lo que dice. ¿Ya? Para poder realmente tener una visión más grande. Y yo le pediría que ahora escuchemos a quienes están aquí presentes con nosotros, que es el de redes del ministerio, y de esa manera podemos avanzar y ver en el transcurso si aparece línea H, no aparece línea H y tomamos una resolución. Muy bien. Diputada Zabat. Gracias, presidente. A ver, hay que aclarar algunos puntos. Me gustaría que nos dijera el secretario cuál fue la respuesta en qué minuto fue dada, si fue con anticipación de que no iban a asistir los miembros del consejo. Quiero entender eso, presidente. Y también dejar claro que esto tiene que ver de la voluntad de quienes son invitados. Nosotros tenemos la capacidad solamente de invitar, no de citar, por lo tanto, la asistencia no es obligatoria. Y en ese sentido, poner sobre la mesa lo que dice la diputada Pascal, aquí no podemos obligar a nadie a que asistan, por lo tanto, esto tiene que ver con la voluntad de las partes. Y si una sola de esas partes, en el fondo, es en este caso el exdirector, hay que escucharlo porque es uno de nuestros invitados y además agradecerle porque la otra parte finalmente fue la que no estuvo con la voluntad de venir. Entonces, escuchar a quienes tengamos o podamos escuchar, pero quiero saber la pertinencia de la respuesta del consejo. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Puede usted? ¿Va a contestar? Presidente, la excusa fue dirigida al correo de la comisión hoy día a las 9.29 de la mañana. Ahí se argumentó que se excusa la concurrencia del Consejo del Instituto Nacional de Derecho Humano debido a que hoy este tiene su primera sesión posterior al cambio de autoría. También, otra consulta que hizo la diputada, el señor Branislav Marilich confirmó también durante la mañana su participación en esta sesión. Por tanto, por caminos separados no llegó una excusa y también no llegó una confirmación de asistencia. En su calidad de consejero. Diputado Ojeda. Eso significa entonces que la Presidenta actual no viene y tampoco ni un consejero. No va a tener sentido. Ni el consejo ni el actual. Porque, ¿cuál fue el motivo de citar a ambas partes? Justamente para que era conocer su punto de vista. La razón del cese en el cargo. Bueno, pero en todo caso tenemos acá, estimadas colegas y estimados colegas, varones y señoras, señoritas y jóvenes, a la subsecretaría de redes asistenciales del Ministerio de Salud, que en este caso asiste el subsecretario de redes asistenciales, el subrogante, que ya ha sido presentado, ¿no?, que es usted, don Bernardo Martorell, con la jefa de división de gestión de la red asistencial, doctora Patricia Navarrete. Muy bien. Y en esas condiciones nosotros queremos conocer, a petición de la Comisión, los detalles de la implementación de la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. Vamos a ofrecer la palabra, si no les importa, estimados colegas, a don Bernardo Martorell, al doctor Bernardo Martorell, para que nos haga una exposición al respecto y luego hacemos la ronda de preguntas correspondientes. ¿Tiene usted? Bueno, esperemos que se acomoden nuestros, nuestro público, que asisten calidad de oyente a esta sesión. ¿No lo hemos presentado a usted? Buenas tardes, presidente Eduardo Álvarez, jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud. Don Eduardo Álvarez, jefe de la división jurídica. Muchas gracias, don Eduardo. Bienvenido. Al igual que todos nuestros invitados. Bueno, le tiene usted la palabra, doctor, entonces. Le escuchamos, doctor Martorell. Muchas gracias y por su intermedio, presidente. Me acompaña efectivamente la jefa del departamento, de la división de gestión de las redes asistenciales, doctora Patricia Navarrell, y el señor Eduardo Álvarez, jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud. Y aprovecho de excusar a la subsecretaria titular, que está con su feriado legal y que por lo tanto yo la reemplazo en esta ocasión. Y traemos una presentación para responder la consulta por la que nos fue citada a esta comisión, sobre el estado de implementación de la ley 20.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. El foco de la presentación va a estar puesta en las materias de redes asistenciales, por supuesto. A modo de antecedentes, algunos aspectos en términos generales, el centro de esta regulación está basado en la voluntad de la mujer y el mismo proyecto reconoce la violencia sexual que afecta a las mujeres de forma diferenciada a las menores y a las mayores de edad. Además, se ampara especialmente en el respeto de la autonomía progresiva, es decir, de la autonomía que van adquiriendo las personas en la medida que van envejeciendo hacia la mayoría de edad. Y el interés está centrado en el interés superior de las niñas y adolescentes con reglas especiales para esos casos. Y recordar, que siempre vale la pena recordarlo, que esta ley solo despenaliza el aborto en tres causales y cualquier otra hipótesis sobre aborto voluntario sigue siendo ilegal en Chile. También, a modo de antecedente general, recordar que el trabajo para la implementación de la ley ha sido un esfuerzo coordinado de todo el sector salud, partiendo desde la ministra de Salud, que ha liderado este proceso de implementación con una coordinación ejecutiva, ha considerado el trabajo de FONASA, del Instituto de Salud Pública, de la Superintendencia, SENABAS, de otras áreas del Ministerio de Salud, y, por supuesto, de las dos grandes subsecreterías del Ministerio de Salud, la subsecretería de Salud Pública, que tiene a cargo más bien el ámbito normativo y de definición de orientaciones, y la subsecretería de redes asistenciales, que me toca representar hoy día, donde está más bien la implementación del modelo asistencial, de los recursos financieros, recursos humanos, recursos equipamiento y capacitación a los equipos en nuestra red pública. Así que, además de la coordinación sectorial de salud, una coordinación amplia intersectorial con el Ministerio de Justicia, Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Comunicación, el Servicio Médico Legal, Tribunales, Fiscalía, etc. O sea, ha sido harto trabajo con coordinación sectorial e intersectorial en su desarrollo. Desde que entró en vigencia esta ley, hasta que esté completamente en régimen, estamos en un periodo que todavía yo diría que es el que estamos viviendo hoy, de marcha blanca, por llamarlo de alguna forma, en el que no están puestos todos los documentos regulatorios que definen la ley y no están tampoco implementadas completamente esta, digamos, el diseño de régimen de la ley. Y en el entretanto ha funcionado a través de distintas herramientas de gestión que ha usado el Ministerio de Salud, incluyendo esta orientación que se envió a todas las redes asistenciales con mucho apoyo desde el Ministerio de Salud para todos los primeros casos que han habido durante este periodo de marcha blanca en la perspectiva de lo que se está implementando y que les voy a pasar a continuación a contar. También como antecedente mencionar que existen algunos documentos normativos que llaman la ley, uno, el reglamento del programa de acompañamiento, dos, el protocolo de objeción de conciencia, y tres, aunque la ley no la llama, el Ministerio de Salud, como buena práctica, siempre hace normas técnicas acerca de sus programas y por lo tanto también el desarrollo de una norma técnica que está en proceso de elaboración. Vamos a tocar más sobre esto de acuerdo a las preguntas también que vayan surgiendo en estas materias. Vamos ahora directo a la implementación de la ley, en materia de las redes asistenciales. La implementación entonces considera tanto un modelo de atención, los niveles de atención y la organización como un primer punto de la implementación. El modelo, centrado en la mujer, por supuesto, busca asegurar acceso y calidad en el servicio que se le brinda a la mujer, con una oportunidad en la atención, con calidad, seguridad, resguardando una continuidad del proceso y un acompañamiento psicológico y social que evite la revictimización, que le dé un ambiente de respeto y confidencialidad también a las mujeres. Este diagrama refleja ese modelo de atención, centrado en la mujer, con estos principios, que son los que se busca cumplir acceso, continuidad, integralidad, apoyo, evitar la estigmatización y un trato de excelente calidad. Este otro diagrama muestra cómo el proceso operativo clínico está en el centro, con una sospecha, con una confirmación causal, se ve un poco borroso, con la decisión de la mujer, luego la intervención según su decisión y el seguimiento, con un acompañamiento psicosocial en la gran parte de este proceso y distintos procesos estratégicos y de soporte que dan sustento a este proceso clínico operativo. Procesos como las finanzas, como los protocolos y las normas, como el diseño de la red, el recurso humano, la capacitación, la compra de insumos y fármacos, el plan de difusión, el registro adecuado, la referencia y contrarreferencia, etcétera, etcétera. Son esos distintos cuadraditos que se ven ahí en el diagrama, con una evaluación y monitoreo continuo durante el proceso. Entonces, es un emprendimiento de gran envergadura y vamos a entrar a algunos detalles para que ustedes tengan claridad sobre cómo se ha ido implementando esto. En términos de la red, ha requerido pasar por estas cuatro grandes etapas. Primero, un diagnóstico de la red, de cuál es la cartera de prestaciones existente y cuáles son las brechas, cuáles son los recursos humanos existentes y las brechas, equipamiento y brechas, etcétera. El diseño de cada uno de los causales, el diseño del proceso clínico, propiamente tal, la generación de las coordinaciones necesarias dentro de la red, el diagnóstico, la referencia y contrarreferencia, la coordinación dentro del sistema y con otros sistemas, y por supuesto, la capacitación que es un pilar. Y como ustedes saben, nuestro sistema de salud se basa en una estratificación de los establecimientos, partiendo por el servicio de salud, que son 29 en el país y que son los responsables de la adecuada implementación en su territorio, con su red, y estos distintos niveles que parte con Salud Responde, como una instancia de orientación para las mujeres que tienen dudas, para orientarlas, para darles información, la atención primaria de salud, que tiene el rol de puerta entrada en este caso, y principalmente de pesquisa y derivación asistida de los casos que vayan sucediendo, porque el eje central ha estado centrado en el nivel secundario, en el nivel de lo que vamos a llamar los altos riesgos tétricos o los ARO. Ahí es donde está el fuerte de la implementación de esta ley y es donde suceden la mayoría de las cosas que uno esperaría que sucedieran en cada uno de los casos. Ingresa la mujer, se evalúa, se diagnostica, se constituye la causal, ahí es donde se le entrega toda la información y acompañamiento también. También puede estar entrando por, esos son los ARO, pero también puede entrar por las urgencias hospitalarias o también puede entrar por la hospitalización mismo de alguna paciente que esté hospitalizada en el momento que tome esta decisión. Los policlínicos de alto riesgo tétrico que les mencioné son 69 en todo el país. Estos son las unidades clínicas, los servicios clínicos que históricamente se encargan de ver a mujeres embarazadas con alguna patología o con algún riesgo en su embarazo. De ahí el nombre alto riesgo tétrico. Y de ahora en adelante los vamos a comentar como los ARO. Y estos son 69 distribuidos en todo el país, como ustedes pueden ver, generalmente asociados a los hospitales o a un CRS muy cercano a una maternidad. También, y en particular para la segunda causal, se conforma una macro derivación en que se establecen algunos centros con aún mayor especialización, especialmente en los ámbitos de perinatología y de genética, donde se espera que generen la mayor referencia a nivel nacional para el caso de la segunda causal, que es la inviabilidad fetal. Número 2, 2.2 en cuanto a implementación y el financiamiento. En cuanto a financiamiento, el año 2017 se distribuyó una cantidad total de recursos ascendientes a los 1.600 y tantos millones de pesos, está la cifra exacta arriba, a los distintos servicios de salud del país y también a la subsecretaría de redes para capacitación. Esto incluye recursos para el recurso humano, para el Salud Responde, como les mencionamos, que es el call center, para equipamiento en subtítulo 29, para un estudio de confirmación diagnóstica de la segunda causal, fármacos, insumos, arriendos, capacitación. El año 2018, de similar forma, se están distribuyendo recursos en distintos ítems que ascienden a los 3.800 millones de pesos durante este año y que están en pleno proceso de distribución, por eso no está el detalle. ¿Perdón? Ah, pensé que... Disculpe. Ya. Muy bien. El punto 3 de la implementación es el recurso humano y la capacitación. En este ámbito, los recursos distribuidos a los servicios de salud permiten contratar horas de psiquiatra, horas de trabajador social y horas de psicólogo para cada uno de estos 69 policlínicos de alto riesgo obstétrico. O sea, cada uno de los 69 ARO va a tener un equipo psicosocial contratado para efectos también de fortalecer el acompañamiento psicosocial durante la implementación de cada uno de los casos de esta ley. En recursos humanos también la capacitación ha permitido generar en distintas etapas capacitación a todo el sector partiendo por los directivos, se capacitaron a todos los directores de servicio, a los referentes técnicos de cada uno de los 29 servicios, más todos los directores de hospitales del país. Esas capacitaciones tuvieron el objetivo de generar una capacitación general, sensibilizar en torno a la implementación de esta ley y su implementación como se iba a dar. Segundo lugar, como una segunda etapa, los equipos de los servicios de salud, además de capacitar a los hospitales, la capacitación para el nivel primario de atención, para toda la atención primaria que es responsabilidad hoy día de los servicios de salud y que están haciendo esas capacitaciones en un plan que incluye, o sea, desde noviembre hasta marzo de 2018, están en pleno proceso de capacitar a todas las comunas del país para también prepararlos para la implementación de esta ley, recordar que la atención primaria tiene el rol principal de pesquisa y derivación, no tiene un rol mayor que ese en el trabajo de la atención primaria. Y, en tercer lugar, la capacitación a equipos técnicos de, estos son ya con los especialistas, los gínicos obstetras, las matronas o matrones de los altos riesgos obstétricos, los psiquiatras, los asistentes sociales, los psicólogos de estas unidades han tenido capacitaciones más intensas de más días en el que han entrado en el detalle de la materia de la ley. En total, más de 654 personas ya capacitadas en estos ámbitos, todavía falta todo el ámbito de la atención primaria que no está contabilizada en este recuento. Aquí está el detalle, servicio por servicio, si es que alguien tiene el interés y pueden ver ahí cómo están tanto de las direcciones de servicio como de los hospitales del país en capacitación. Además de esas capacitaciones, se ha realizado una pasantía para un ginecoptetra por alto riesgo obstétrico. Y esta pasantía que han realizado ha permitido capacitarlos en nuevas técnicas ginecoptétricas para modernizar la atención que se da a las mujeres en estos casos. Y ahí está el total de personas que han estado capacitadas mediante estas pasantías. Y aquí hay otras cifras de las capacitaciones, lo voy a continuar. Bueno, y el punto 4 de implementación es la compra de equipos, medicamentos e insumos. Los recursos para compra de equipamiento que fueron recursos que solo se gastaron el año pasado, 2017, no se renuevan esos recursos para el 2018. en el subtítulo 29 para la compra de estos 6 ecógrafos que son de alta resolución. Se priorizaron centros que no tenían un ecógrafo de buena calidad o que son centros derivadores para la perinatología y el diagnóstico de la segunda causal en particular tiene una especial relevancia a contar con ecógrafos de alta resolución. Entonces, por ejemplo, hay criterios tanto geográficos como por ejemplo en Arica o criterios de resolutividad como por ejemplo el Metropolitano Oriente. Y la compra de medicamentos e insumos se ha hecho a través de la central nacional tanto para los medicamentos como el misoprostol, la mifepristona y los Ameu para toda la red asistencial y estas se estarían distribuyendo en la medida que se van comprando y se compraron en relación al número de partos, el número de abortos o el número de alto riesgo tétrico del país. En cuanto a la norma técnica nacional que era uno de los documentos que el Ministerio de Salud tiene prácticamente listo para su publicación, esta norma técnica se basa en lo que mencionábamos del modelo de atención con la mujer en el centro, con estos distintos principios y en su primera causal se menciona lo que debe concurrir para la interrupción en primera causal recordarles que la primera causal tiene relación con el riesgo de vida de la madre y aquí debe concurrir entonces el diagnóstico médico de riesgo vital y un documento que consigna la voluntad de la mujer. En este caso el riesgo de vida se puede distinguir de dos formas riesgo inminente y riesgo no inminente. Riesgo inminente es una mujer que entra con un shock a un servicio de urgencia estando embarazada y que el riesgo de producto del embarazo hace priorizar la vida de la madre y el riesgo no inminente son casos en que no está con un riesgo vital tal como dice la palabra inmediato pero que puede si es que continúa el embarazo generar un riesgo en la vida de la madre ejemplos de esto son una cardiopatía por ejemplo es decir un corazón que está con una enfermedad que no le permite bombear suficiente sangre y por lo tanto el embarazo la va a descompensar de tal forma que probablemente no permita la vida de la madre o un cáncer que requiere una quimioterapia etcétera hay más ejemplos en que se podría dar de la riesgo vital no inminente y por supuesto cada causal tiene su respectivo diagrama de flujo que identifica cada uno de los pasos que debe seguir los responsables de cada uno de los pasos en la constitución de esta causal en su acompañamiento también psicosocial la segunda causal que es la inviabilidad fetal donde deben concurrir los siguientes elementos dos diagnósticos médicos de médicos especialistas pueden ser gilicoptetras pueden ser perinatólogos o genetistas pero tienen que haber dos médicos que concuerden en el diagnóstico y por supuesto el documento que consigna la decisión de la mujer también la segunda causal tiene su flujo grama con responsables con el acompañamiento etcétera etcétera y la tercera causal donde se espera que concurra el informe de la causal el informe tiene que ser desarrollado por el equipo biopsicosocial es decir por el equipo conformado por psiquiatra psicólogo asistente social y por supuesto el documento también que consigna la voluntad de la mujer en esta causal con su respectivo flujo grama recuerden ustedes que esta causal tiene límites de edad gestacional a diferencia de las otras causales en menores de 12 semanas para las mayores de 14 semanas y en menores de 14 semanas de gestación para las menores de 14 años creo que lo dije y finalmente la norma también explicita el programa de acompañamiento el programa de acompañamiento psicosocial que incluye una serie de prestaciones para la acogida y contención de las mujeres con una escucha atenta con apoyo cognitivo y emocional para orientar a la mujer especialmente en los recursos con los que ella cuenta sean familiares u otros y como tomar la decisión que ella busca tomar la orientación también las estrategias para enfrentar la situación con distintos aspectos que pueden considerarse bueno incluye una serie de prestaciones las consultas con el asistente social o trabajador social psicólogo médico psiquiatra intervenciones grupales o visitas domiciliarias consejería consejería en los cuidados de salud derivación a tratamiento consejería genética recuerden que el acompañamiento es una prestación garantizada no sólo para las mujeres que se realiza que ingresa a este proceso clínico en el sector público sino también está garantizado para las mujeres del sector privado y finalmente el sistema de monitoreo y registro que considera el que considera digamos el levantamiento de los datos para llevar estadísticas adecuadas de digamos de la implementación y de su número de prestaciones etcétera etcétera va a ser centralizado con un conjunto de datos con un formulario y con por supuesto todos los resguardos de confidencialidad que todos los pacientes del sistema tienen derecho a tener y aquí están los formularios que ustedes pueden ver que son los que se van a llenar en los policlínicos de alto riesgo tétricos para tributar al sistema de registro de la ley eso esa es la presentación presidente y me gustaría darle la palabra a nuestro asesor jurídico quizás que pueda detallar algo más de los protocolos y de las normas que están en desarrollo muchas gracias muchas gracias doctor Martorell por su exposición luego vamos a pasar perdón tenemos la exposición vamos a sacar sí sí ahora tranquilo ya está todo previsto luego vendrá la ronda de preguntas doctor Martorell y bueno pues don Eduardo Álvarez del departamento jurídico tiene la palabra para agregar algo que no se haya o que sea de importancia para esta exposición gracias presidente buenas tardes solamente complementar puntualmente cuál es el estado de tramitación en que se encuentran las regulaciones que la ley 21.030 mandata a dictar ya primero que nada no es cierto existe un reglamento sobre el programa de acompañamiento ya para cuya dictación a contar de la publicación de la ley que ocurrió el 23 de septiembre del año pasado ya se fijó un plazo de 90 días ya y al margen de ese plazo no es cierto el 10 si no me equivoco 19 de diciembre se dictó por el ministerio de salud el decreto 44 e ingresó a los pocos días a la contraloría general se encuentra pendiente por supuesto de toma de razón en el examen de legalidad ya y si puedo decir de momento digamos porque estando sujeto al trámite no 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 corresponde digamos difundir la regulación que puede sufrir revisiones o cambios pero si se hace cargo esa esa regulación de los mandatos que establece el artículo 19 en su inciso 13 ya esto es señalar en que consiste el programa de acompañamiento establecer cuáles son la forma de acreditar o incorporar a las instituciones interesadas en ofrecer programas de acompañamiento y también fijar criterios conforme a los cuales el ministerio de salud incorpore ¿no es cierto? a instituciones que estén también interesadas en ofrecer apoyo adicional al programa de acompañamiento por supuesto en ese reglamento también se regulan o reiteran principios de la ley como el carácter no disuasivo que debe tener y hay exigencias propias del sistema de registro que debe gobernar la relación de estas instituciones con la inscripción o acreditación para que puedan ofrecer acompañamiento en los establecimientos ¿ya? eso sin dejar de mencionar que el programa de acompañamiento que se otorgue en los establecimientos públicos ¿no es cierto? es gratuito para todas las mujeres ¿no es cierto? y debe ser otorgado a las mujeres quienes lo es voluntario ¿no es cierto? quienes lo pidan ya sea la opción que hagan sea la de interrumpir o la de continuar en su embarazo encontrándose en alguna de las causales ¿ya? el programa de acompañamiento está concebido para ser otorgado ¿no es cierto? a todas las mujeres que lo requieran cualquiera sea su sistema de salud ¿ya? público-privado y otro otro mandato decía ¿no es cierto? es el de dictar protocolos para la ejecución de la objeción de conciencia que la ley en otra de sus disposiciones reconoce a quienes quienes desean ¿no es cierto? ejercer este derecho de sustraerse a la interrupción del embarazo ¿ya? ese protocolo acaba de ser formalizado a través de una resolución del ministerio quisiera dejar por su intermedio presente una copia para los señores y señoras diputadas ¿ya? de la resolución que lo aprueba ¿ya? se aprobó con fecha de hoy ¿ya? y allí en el protocolo se por supuesto se regula lo que lo que la lo que no voy a entrar en el detalle ahora por supuesto pero se especifican cuáles son digamos las situaciones en que se puede objetar quiénes son los objetores de acuerdo a la ley ¿no es cierto? cuáles son las obligaciones del establecimiento ¿ya? aclarando por el principio que la finalidad última de la objeción de conciencia es permitir que el médico o el personal de salud en la situación que corresponda pueda válidamente sustraerse de la obligación de concurrir al procedimiento ¿ya? lo que no releva al establecimiento de salud de la carga o de la obligación de proporcionar la atención de salud a la mujer la finalidad última ¿ya? con esto quiero decir que la finalidad última del protocolo es precisamente más bien mantener la continuidad de la atención de la mujer o de la paciente ¿ya? resguardando el ejercicio que tiene el médico o el personal de salud a objetar en conciencia reconoce también como así se desprende de la sentencia del tribunal constitucional ¿ya? la posibilidad de que las instituciones puedan acogerse a la a la a la objeción de conciencia ¿ya? y en este punto simplemente aclarar que en el ámbito del sector público establecimientos públicos de salud siendo ellos obligados al cumplimiento de la ley no rige la objeción de conciencia o la posibilidad de que hospitales públicos se acojan no se declaren como objetores ¿ya? cosa que si ocurre en el ámbito de privado y otro punto que puede ser relevante es que el protocolo concibe la posibilidad de objetar en conciencia por causales individualmente evidentemente reconoce también la posibilidad de revocar la objeción cambiar de opinión ya sea de una o de más causales en ese sentido corresponde haber establecido reglas que más que limitar se hagan cargo de la flexibilidad que el tema pueda tener no se establece un registro de objetores ¿ya? porque lo que hay es una regulación para facilitar la manifestación de la objeción de conciencia a través de un formulario que se deberá estandarizar y disponibilizar ¿no es cierto? para todos quienes quieran hacer esa manifestación en un formulario estándar ¿no es cierto? pero eso no se va a traducir en un registro de objetores creo que con eso resumo resumo señor presidente el estado de tramitación de estas regulaciones a la norma técnica ya se refirió el doctor Martorell no sé si la doctora Navarrete pueda complementar más pero lo dejo ahí muchas gracias por la atención muchas gracias don Eduardo Álvarez doctora ¿tiene algo que se le quedó en el tintero a alguno de los expositores? no solo agregar que el trabajo de la norma técnica involucró a muchos actores del ministerio tanto de salud pública como de redes y del gabinete de la ministra así que ha sido un extenso trabajo en todo este periodo muy bien muchas gracias doctora Navarrete bueno las preguntas de nuestros estimados parlamentarios y parlamentarios se ofrece la palabra diputada Nogueira doña Claudia tiene la palabra gracias presidente tengo varias preguntas voy a tratar de ser breve es conocida mi posición en contra del aborto por lo tanto no voy a emitir ningún juicio de valor sino más bien vamos a ir al reglamento yo llegué tarde tuve un problema familiar pero podemos volver a las láminas donde estaban los profesionales porque hay dos cosas doctor saludar doctor y asesores que nos acompañan del ministro del ministerio de salud hay hay varias cosas que me llaman la atención de este reglamento y quiero hacer preguntas a ver si ustedes me lo pueden aclarar los profesionales que tienen aquí que me acuerdo tienen un administrador público tienen periodistas tienen por eso quiero que me lo aclaren había una columna no no la anterior periodistas tenía en la columna izquierda una serie de 253 ah eso son las personas capacitadas a mi me gustaría saber para que se capacita un odontólogo para esto para que se capacita un administrador público son recursos del estado utilizado en ese tipo de capacitación me gustaría que me lo pudieran y otros más que me llaman la atención y cuáles son las funciones que cumplen el periodista el administrador público el profesor esa 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 a lo mejor poder los abogados no sé si va a ser el abogado el niño tengo clara conciencia que no el abogado de quien cuando opera el abogado eso tampoco lo entiendo después yo no estuve en lo anterior lo haré por oficio usted se refiere al riesgo no inminente con el diagnóstico médico en el caso la primera causal y dice que ahí en el no inminente pueden darse patologías como la cardiopatía el cáncer yo le pregunto ahí como no está en la ley sino en el reglamento me gustaría saber si está la salud mental ahí porque el riesgo inminente no tenemos ninguna duda lo que opera pero en el riesgo que no es inminente usted no nombró la salud mental y me gustaría saber si está ahí y además me dice que el equipo que acompaña es psiquiatra psicólogo y asistente social me gustaría saber en ese caso cuál es el papel del asistente social en el primer en la primera causal después me gustaría también que que no sé si está incorporado lo que usted dijo cómo se va a llevar a cabo el procedimiento aborto yo no soy médico soy abogado ahí leía el misotrol que es un remedio que un fármaco que está que se usa hoy día por cierto la universidad de Chile hace capacitaciones de cómo usarlo entonces no es ninguna novedad pero como en la segunda causal y en la primera no tenemos tope de edad para el feto para ese ser humano esa persona que está dentro del vientre materno me gustaría saber si se determina un riesgo no inminente a los seis meses de embarazo cómo se termina con la vida de ese ser humano en el caso de producirse que me gustaría si está incorporado en el caso de producirse la interrupción o el aborto y no tuviera resultado y ese niño sigue vivo no sé cómo va a ser el método me gustaría que usted nos aclarara cuál va a ser si es un cuchillo o un desmembramiento si es una si es una inyección directa al corazón a través de a través de del ombligo hay una serie de procedimientos me gustaría si eso está contenido en el protocolo o en el reglamento cómo se va a llevar a cabo la interrupción del embarazo pues no es lo mismo interrumpir el embarazo a las 12 semanas que a las 28 o a las 30 porque no tienen la primera y la segunda causal no tienen tope de fecha para el para el ese ser humano entonces me gustaría que ahí nos aclarara finalmente eso última pregunta penúltima pregunta en el alto riesgo tétrico ustedes tienen estadísticas porque a mí me preocupa mucho los seis ecógrafos de alta resolución para la segunda causal yo mandé un oficio al ministerio de salud que fue respondido de la siguiente manera si bien es cierto no es menos cierto no podemos dar no podemos dar razón de cuántos son los ecógrafos de alta resolución porque ustedes hablan seis tenemos 16 regiones esto puede ocurrir en cada una de las regiones por lo tanto ustedes mediante esta ley este gobierno asegurado a la mujer el derecho a hacerse un aborto ¿qué puede pasar en el caso ¿qué puede pasar en el caso de que no hayan ecógrafos? ¿o cuánto ecógrafos? ustedes tienen seis tienen la estadística de cuántos se necesitan ¿cuánto costaron estos ecógrafos y cuánto tienen proyectado en el caso de la segunda causal? bien por ahora bueno les recuerdo a las señoras señoritas y señores parlamentarios que restan 14 minutos para esta parte de la sesión las preguntas concisas y precisas por favor diputado Sergio Ojeda y a continuación la diputada Carla Rubilar presidente bueno yo al contrario de la diputada Claudia Nogueira yo opté a favor de las tres causales lo que no significa que yo esté a favor del aborto sino que sencillamente trae estas tres circunstancias que yo las considero muy pero muy justificadas incluso humanamente creo que es tan importante como la ley es el reglamento si no hay un reglamento que aplique la ley como corresponde yo creo que la ley no va a valer por eso tiene que ser un reglamento que vaya en la dirección correcta de las materias contempladas en la ley que sea precisa concisa y efectiva a mi me llamó la atención la causal número 3 si me lo pudiera colocar la violación que fue una de las causales la violación el aborto que fue una de las causales que más se discutió y que más se objetó incluso justamente por por las dudas y por las aprehensiones que se manifestaron de parte de los diputados para me gustaría cuál es el protocolo o cuál es el programa cuál es el procedimiento cuál es cómo tiene qué es lo que se va a seguir respecto de esto porque se habla de la necesidad de un informe psicosocial y de la decisión de la mujer aquí creo que es la única violación donde hay elementos que no son médicos los que quieren intervenir como por ejemplo la denuncia que existe una denuncia para provocar el aborto me gustaría en qué momento eso se va a anexar con la decisión definitiva porque no se va a hacer el aborto mientras no exista una denuncia creo que es así la ley y en segundo lugar hablar de los hospitales la serie de hospitales son los hospitales que ahora están preparados para este tipo de aborto porque se señala en la región de los lagos hay tres hospitales me gustaría mayor precisión en esa parte yo soy de la región de los lagos muchas gracias diputado vamos a ahora entregar la palabra a la diputada como lo hemos dicho Carla Rubilar su pregunta a nuestros expositores muchas gracias presidente por su intermedio saludar al subsecretario surrogante y al equipo a ver yo creo que dado que estamos viendo un reglamento de cómo operar la ley creo que lo primero que nosotros debiéramos conocer es cómo ya ha operado la ley porque tenemos casos en los cuales ya operó la ley entonces la primera pregunta es en cuáles casos cuántos casos de qué causales porque estamos viendo que hay un reglamento que está todavía en la contraloría alguno un protocolo que al parecer sí existe pero nosotros sabemos y nos enteramos por los medios de comunicación que ya hay casos en los cuales la ley ha operado entonces nosotros queremos saber cuántos casos de qué causales de dónde son dónde se atendieron qué procedimientos hicieron obviamente guardando el cuidado y el secreto del paciente pero el caso general se puede contar y por lo tanto yo quiero un detalle claro y establecido al respecto de los casos que ya se han atendido invocando la ley quiero a su vez presidente conocer si hay casos en los cuales se haya invocado la ley y no se haya utilizado por alguna razón por ejemplo que no estuvieran las capacidades para el diagnóstico de inviabilidad fetal o qué sé yo y por lo tanto se invocó la ley por una mujer o una niña y no se llevó a cabo la interrupción del embarazo quisiera conocer el detalle de los médicos objetores de la ley cuántos médicos objetores existen al día de hoy y dónde están esos médicos objetores porque no es lo mismo si por ejemplo tenemos regiones completas donde no hay médicos que sean capaces de hacer la interrupción del embarazo entonces si yo quiero un mapita que me cuenten con un mapa de Chile cuál es la situación de los médicos objetores dónde tienen problemas dónde están cubiertos dónde van a tener que trasladar si tienen tantos médicos objetores van a trasladar dónde yo quiero conocer el mapa de Chile de cuál es la situación al respecto del tema de la objeción de conciencia quiero conocer cuáles son los establecimientos que han implementado la objeción de conciencia institucional cuáles son cuántos dónde están qué se va a hacer y a dónde se van a derivar sobre las interrupciones del embarazo por violación quiero saber al respecto de porque entiendo que ahí hay conocimiento de casos ya quiero saber cuáles son las acciones legales que se han llevado en la interrupción del embarazo al respecto de las denuncias al respecto de las pericias del médico legal en los restos etcétera toda la parte legal en materia de violación por último quisiera también preguntar sobre las derivaciones en el caso de inviabilidad fetal cuáles son los centros de referencia dónde están cuántos médicos hay en cada centro de referencia qué implementación para hacer el diagnóstico hay en cada uno de esos centros de referencia cuáles son los exámenes que están codificados en materia genética por parte de FONASA se está haciendo el seguimiento genético de esos pacientes es decir yo quiero claridad porque esta cosa así como mea general general está bien para tener una idea pero lo cierto es que la ley va a entrar en vigencia entonces nosotros necesitamos saber exactamente cómo va a funcionar y cómo ya ha funcionado la ley entonces mis preguntas presidente con esto termino son súper claras y pragmáticas quiero datos claros al respecto de mis preguntas gracias presidente muchas gracias estimada diputada Carla Rubilar ahora bien le vamos a entregar la palabra por 10 minutos a nuestros invitados y en la salvedad que alguna de las preguntas que se hayan hecho requieran una preparación aparte de esta sesión se pueden enviar por escrito sobre todo lo que ha planteado la diputada Rubilar que se me antoja ha de ser un poco complejo entregar toda esa información muy necesaria atingente por lo demás yo como médico también lo entiendo así pero no puede ser permítame se lo voy a dar la palabra enseguida a la diputada Nogueira no puede ser a veces posible entregar toda la información requerida pero si puede ser en las horas o días posteriores diputada Nogueira usted le quedó algo en el tintero sí a mí lo último que me ha tomado lo que dijo el diputado Ojeda en la tercera causal ustedes hablan de equipo biopsicosocial para determinar una violación y ahí dijeron psiquiatra y psicólogo no dijeron ningún médico que acreditara lo que es la violación porque un psiquiatra escucha un relato que puede ser súper duro y eso dijo qué es lo que compone el equipo biopsicosocial y por último presidente si llegaran a no poder contestarnos por el tiempo podemos enunciar nuevamente para efectos que quede registrada las respuestas que no fueron respondidas valga la redundancia y así poder hacerlas llegar gracias muy bien tienen la palabra doctor Martorell comienza usted con la respuesta que pueda entregar muchas gracias por su intermedio presidente vamos a tratar de responder las dudas y efectivamente las que no podamos responder los podemos responder por escrito posteriormente voy a entregarle la palabra a quienes me acompañan en primer lugar para que puedan cubrir las materias de su competencia y luego podemos revisar los puntos pendientes y responder por oficio lo que queda pendiente de responder entonces me gustaría solicitarle la palabra para primero el señor Eduardo Álvarez don Eduardo Álvarez tiene la palabra presidente con respecto a la pregunta en el orden de formulación me parece la primera que puedo abordar es la pregunta del señor diputado Ojea sobre la denuncia en la tercera causal bueno digamos que siempre va a haber denuncia pero hay que hacer una distinción ya o el ministerio público se va a enterar el tema el tema es cómo y eso es en función de una diferencia por la edad de la víctima si es mayor de 18 años en esto el proyecto en la ley no innovó con respecto a la persecución del delito pero el establecimiento de salud comunica al ministerio público el hecho de la invocación de la causal y de la digamos si hay interrupción en virtud de ella de esa circunstancia no una denuncia una comunicación así se concilia con el derecho que tiene la mujer como víctima de violación a no denunciar el hecho ya de acuerdo a la regla general y pero es necesario que se sepa que efectivamente una denuncia porque si se denuncia al ministerio público como digo la diferencia es esa y en el caso de ser menor de 18 años el establecimiento donde se atienda la mujer denuncia el hecho ya al ministerio público ya Presidente disculpe sobre el punto del ejecutivo la ley es clara es denuncia del director del establecimiento porque usted sale ahora con una comunicación el término comunicación y el término denuncia lo que pasa es que si efectivamente usa el término denuncia diputada denuncia definitivamente muy bien permítame consultarlo para poder contestar si me permite presidente hacía la distinción en base también al tenor literal porque señala el artículo 119 bis tratándose cito leo tratándose de una mujer mayor de 18 años que no haya denunciado el delito de violación los jefes de establecimiento hospitalario o clínicas particulares deberán poner en conocimiento del ministerio público este delito por eso usaba la palabra comunicación y además la misma redacción si me permite diputada digamos se pone en el caso de la mujer que no haya denunciado entonces no habiendo siendo la decisión de la mujer la de no denunciar la ley pone en el cargo del director del establecimiento la de comunicar no denunciar comunicar ese es el verbo rector que usa esa disposición me tengo al tenor liberal en mayores de 18 años lo otro le damos la palabra a nuestra secretaría en este caso nuestro secretario para que nos corrobore lo que aquí se ha dicho presidente lo que señala el señor Álvarez efectivo según el tenor liberal de la ley además algo que se agrega que también puede ir en la misma línea es que el ministerio público posteriormente investiga de oficio por consiguiente malamente usted podría hacerlo en caso de una denuncia porque ya no sería de oficio sino que previa activación por así decirlo de la ley no, no, no es una mujer mayor de 18 años que no haya denunciado el delito en ese caso se comunica que es bien distinto a una denuncia eso presidente muy bien por favor muy bien muy bien quiere continúe señor Álvarez me queda abordar una precisamente una una de las preguntas de la diputada Rubilar doña Carla omití omití en la en la mencionar esta ahí está copiada no más el texto de un oficio de la ministra de salud de 11 de octubre de 2017 que aborda algo de lo que usted preguntaba señora diputada con respecto a la vigencia y la aplicabilidad de la ley me explico publicada la ley a fines de septiembre el 23 de septiembre se planteó la necesidad sin tener regulaciones todavía dictadas de tener algún nivel de certeza de cómo se abordan los casos que se presentaran en los hospitales con esa finalidad el ministerio evacuó un oficio impartiendo orientaciones y aclarando un par de puntos por lo menos uno es que la ley cobró vigencia desde la fecha de su publicación aclaro eso porque se consultó se dijo se afirmó o se relacionó la vigencia de la ley con la dictación de los reglamentos específicamente el reglamento de acompañamiento y en realidad lo que la ley regula en la disposición transitoria de su artículo 1 es que la exigibilidad de las prestaciones así lo dice expresamente ¿no es cierto? está sujeta a la dictación del reglamento al cual me refería hace un rato atrás hoy día en la Contraloría pero es la exigibilidad de las prestaciones que es un elemento de la ley o una de las materias de la ley pero eso no significa que la ley digamos no pueda ser aplicada por los establecimientos de salud que fueran solicitados o requeridos por pacientes como de hecho puede haber ocurrido desconozco el dato no lo tengo acá creo que eso es algo que si debiéramos el dato la apertura de números y casos que eso es algo que si debiera ser contestado por un oficio ¿ya? pero la finalidad de este ordinario voy a dejar copia en sus manos presidente el 3817 de 11 de octubre de 2017 distribuido a la red de establecimientos tenía por objeto ponerse precisamente en el caso de que se presentaran solicitudes o situaciones que pudieran calificar en alguna de las causales ¿ya? y que la circunstancia de no haberse dictado el reglamento no fuere una razón que se esgrimiere para negar la atención ¿ya? independiente que otra cosa diferente es la exigibilidad por parte de la usuaria o la beneficiaria o la paciente ¿ya? y perdón es que quisiera preguntar entonces inmediatamente al subsecretario subrogante de REE porque no sería entendible que no sepan cuántas mujeres se han atendido ya o sea no eso no es aceptable entonces yo quiero preguntar por su intermedio al subsecretario de REE sobre esa pregunta porque me imagino que él sí sabe cuántas mujeres se han atendido por qué causar dónde y todo ahora le damos la palabra don Eduardo Álvarez termine su respuesta bueno como decía recién yo por lo menos no tengo el dato la apertura de eso por lo tanto no estoy en condiciones de facilitarlo ¿ya? en este momento no con eso cierro el comentario presidente muy bien muchas gracias señor Álvarez nos quedan 5 minutitos para entrar luego en la segunda parte de esta sesión que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos por su intermedio presidente me gustaría solicitar la palabra para la doctora Navarrete muy bien por su intermedio presidente contestar las preguntas en relación a lo de la capacitación que fue lo que se nos preguntó bueno sí efectivamente en los establecimientos hospitalarios hay periodistas y administradores públicos los administradores públicos son los encargados de otorgar el financiamiento para la programación de las prestaciones por lo tanto el objetivo de esa capacitación fue sensibilizar a todos los integrantes del establecimiento y también a los periodistas de tal manera que nadie se constituye en una barrera de entrada por desconocimiento de cómo funciona la ley y esa fue la primera gran capacitación en relación a la categoría de inminente o no inminente también los dentistas atienden pacientes atienden embarazadas atienden mujeres en determinadas edades estacionales y pueden ser consultados la idea que al momento de ser consultado cualquier profesional de la salud sepa orientar a la paciente o a la persona que está interesada y le indique a dónde tiene que ir más que todo no es porque ellos vayan a hacer una intervención directa solo para complementar y aunque no está el detalle aquí estas son las capacitaciones a directivos de establecimiento entonces pueden haber directivos que sean administradores públicos pueden haber directivos que sean odontólogos y esos directivos como sale mencionado arriba es la primera capacitación que se hace a modo de sensibilización para preparar a los directivos para que después sus equipos estén preparados para las otras capacitaciones que vienen a continuación eso es en términos generales además hay varios odontólogos que son directivos lo que pasa es que la explicación suya es distinta a la del subsecretario usted dijo no, no son complementarias son confusas porque usted dice que es para orientar a una mujer en caso de intervención porque aquí estamos en presencia de una mujer que toma la decisión de abortar en el embarazo se produce una serie de problemas odontológicos que puede hacer terminar la vida del feto por lo tanto a todas las mujeres es parte del programa de salud para una mujer que quiere tener su hijo si le crece contigo el odontólogo pero en caso de término no entiendo es por el directivo y no para orientarla por las dos cosas por las dos cosas el funcionario de salud normal tiene contacto con los usuarios en muchas patologías y no solo en esta cualquier profesional no informado puede transformarse en una barrera de entrada o de acceso a un programa determinado si no sabe darle las orientaciones precisas a donde tiene que consultar dentro del establecimiento si no conoce cómo se lleva un determinado programa puede significar que la paciente se vaya para su casa sin acceder a una intervención o a un programa porque nadie en el establecimiento supo decirle con quien tenía que ir a hablar eso es lo primero lo segundo es porque hay odontólogos que son profesionales que están en las direcciones de salud entonces también vamos a encontrar personas que por su cargo para ejercer la dirección de su cargo van a estar en esto la capacitación en el ámbito de la sensibilidad tiene ese objetivo en el ámbito de patología de embarazo que determina una muerte inminente en la paciente en las madres bueno ahí hay varias técnicas la verdad pero en general prima la vida de la paciente y en estos casos en la pregunta concreta que si es un embarazo avanzado como de seis meses el legrado solo se hace hasta las 22 semanas a partir de eso se puede hacer cesárea y nunca se plantea la muerte del de este caso del feto sino que se da vida nace y se espera que se mantiene con las técnicas actuales jamás hacer ningún tipo de desmembramiento ni nada ni nada de eso si usted dice que hay un una cesárea un procedimiento que adelanta el embarazo ¿no? si es a las 28 semanas por un problema pero quisiera además que me aclarara quisiera que me aclarara además si está la salud mental metida aquí y si ese niño quedara vivo porque se adelanta hay cuidado perinatal o se mantiene con toda la normativa que tienen todos ¿está en el reglamento? igual y no está salud mental que era la otra pregunta que hacía la diputada el resto lo podemos oficiar por escrito y sobre todo lo que preguntaba la diputada que lo tenemos en detalle vamos a reiterar todas las preguntas que se han hecho que quedaron sin respuesta oral pero va a haber respuesta escrita para todo lo que aquí se ha planteado y así espera esta comisión que sea porque están perdón alguna duda diputada Rural eso fue lo que muy poco ya lo sé pero es que el tiempo es el que podríamos estar aquí tres horas escuchándoles pero hay que respetar al lado allá de esa puerta está en pleno el consejo del instituto de derechos humanos que estaban citados a las 5 de la tarde y son las 5 y 7 entonces hay que respetarlo esta sesión termina a las 6 de la tarde primero tiene toda la razón comparto con usted pero no es la primera vez que hemos alargado una sesión dada la complejidad del tema a tratar en primer término en segundo término aquí la diputada Carla Rubilar ha sido y en eso a mí me impacta porque aquí tenemos el equipo médico del Ministerio de Salud y frente a preguntas que son absolutamente razonables que se van a hacer aquí en estadística y además en orientaciones porque hoy día todos los días hoy no sabemos cuánto porque ustedes no nos han dicho ustedes representan el Ministerio de Salud y no nos han dicho cuántos qué causal y cómo se ha desarrollado de acuerdo a lo que dice la diputada y además usted acaba de decir subsecretario que han habido orientaciones a mí me gustaría saber desde antes de la dictación del reglamento cuáles son las orientaciones después de lo que dijo el diputado Ajea frente al caso de la violación a mí me preocupa tremendamente cuáles son las orientaciones que está dando este gobierno entonces que fuera más claro para subsanar esta situación de tiempo insisto y no creo que de voluntad ni mucho menos habría disposición por parte de ustedes para asistir a nuestra sesión del próximo miércoles a las 6 de la tarde en Valparaíso para este miércoles este miércoles pasado mañana el próximo miércoles a las 6 de la tarde de 6 a 7 en punto porque de 7 en adelante nosotros tenemos que seguir el despacho del proyecto de ley del derecho de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia que es un proyecto de ley que tiene urgencia suma también entonces le pediríamos esto ¿les parece a ustedes? exactamente hay 48 horas para ello ¿les parece así? muy bien un minuto suspendemos para despedir a nuestros estimados invitados y los esperamos en Valparaíso ya están citados o invitados como ustedes prefieran oralmente no hace falta la comunicación señor secretario no por escrito y a ustedes tres entonces los esperamos ya no podemos tener nada más que café para ustedes es lo único que tenemos en la Cámara de Diputados desgraciadamente y agua muchas gracias muchas gracias a ustedes muy buenas tardes y hasta el miércoles gracias granuda la sesión estimados colegas esta sesión tiene también como objeto ahora en esta segunda parte recibir a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos para conocer las razones del cese en el cargo de director del señor Branislav Marevic toda vez que los consejeros están a pocos minutos de esta sala y viene con la encabezado por la directora actual señora Consuelo Contreras por José Elwin consejero Juan Cristóbal González abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos vamos a comenzar escuchando la exposición o la la respuesta de esta interrogante por parte del señor Branislav Marevic exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el objeto de aclarar las razones del cese en su cargo tiene usted la palabra don Branislav muchas gracias señor presidente señores y señores miembros de la comisión de familia esta es la única oportunidad pública e imparcial que voy a tener para rendir cuenta de aspectos sobre los cuales he sido cuestionado y para aportar a la ciudadanía también elementos de la defensa de una gestión que personalmente considero exitosa y que abruptamente llega como ustedes saben a un final el pasado lunes 15 en un punto introductorio yo quisiera plantear y exteriorizar cuál es el rol que pienso que debería tener una institución nacional de derechos humanos y no es otro sino la defensa de los derechos humanos opuesta al Estado en su conjunto la institución nacional es una de esas garantías que tiene la ciudadanía para el goce de un conjunto de derechos esta posición de defensa es compartida por otros órganos del Estado notablemente el poder judicial por ejemplo y esta característica común de defensa compartida por el poder judicial y el instituto nacional de derechos humanos hace que se le exija o que tenga una cualidad común que es la independencia la independencia es un conjunto de garantías que permiten decir y hacer lo justo y lo oportuno sin tener miedo a las consecuencias lo que se diga o lo que se haga en una institución nacional de derechos humanos debe basarse exclusivamente en lo que es mejor y no en las presiones que pueda recibir pero también la independencia es la actitud de los órganos directivos no bastan con las garantías legales sino que también la conciencia y la ética de quienes lo dirigen la organización de esta institución autónoma tiene en virtud de la ley se organiza a través de un consejo que debe representar pluralmente las diferentes visiones del país a través de una integración prohibida por diferentes estamentos no son representantes de cada estamento a pesar de que algunos fueron propuestos por partidos políticos sensibilidades grupos son elegidos para defender y garantizar los derechos humanos de todo y toda los 11 consejeros del instituto no se tienen que desentender de la ciudadanía no se tienen que desentender los derechos humanos y no deberían defender intereses propios cuando entre los 11 consejeros y consejeras se elige un director que entre otras facultades representa al consejo y gestiona el día a día de una institución no se elige un vocero se elige una persona que guiándose por los debates debe ejercer de la mejor forma la defensa de los derechos humanos todos los días y a toda hora el consejo del instituto del órgano máximo sí pero sesiona cuatro horas a la semana un solo día y su función en dar los grandes lineamientos de trabajo pero el instituto dirigido por su director o directora y por sus profesionales funciona el resto de la semana no hay una acción y en esto yo estoy súper tranquilo que yo haya cometido que se haya salido de la normativa pero eso lamentablemente no lo pude ejercer en mi defensa ya que no hubo un proceso es una decisión que yo considero ilegal y arbitraria cuando el director o directora carga una institución debe defender los derechos humanos no debe existir un consenso sino que debe hacerlo no hay que buscar consenso en la defensa de los derechos humanos ya reconocido en tratados internacionales la legítima discrepancia el debate se da en las sesiones pero la implementación de la gestión administrativa la tiene el director si el consejo cuestiona la gestión administrativa y solicita la remoción debe ser por causas graves la pérdida de confianza en ese punto de vista no es suficiente si la confianza se perdió porque eso es lo que se ha esgrimido por algo que no hice que se diga derechamente y que resiste el escrutinio público sino que no se inventen otras razones por cierto la pérdida de confianza nuevamente lo digo no es suficiente para provocar la remoción de un cargo de esta naturaleza la publicidad de los actos no solo es una garantía de probidad sino que las razones que motivan las acciones del Estado cuando son públicas pueden ser analizadas si me remueven por algo que se diga y veamos si la decisión es legítima todos sabemos hoy que la legalidad no es absoluta y la legitimidad y la ética de una decisión también son necesarias en la esfera de lo público lo que se ha dicho hasta ahora para hacer algo de defensa es que se ha movido por una falta de confianza y por graves deficiencias en la gestión administrativa ¿cuáles son esas deficiencias? yo las desconozco las desconocí cuando me citaron la última vez en la cámara las desconocí el 15 de enero cuando se realizó esto y las desconozco ahora también y por la prensa he conocido alguna de ellas que van mutando estas razones deberían ser públicas y no deberían mutar yo estoy preparando un breve texto sobre las razones que he podido descifrar y la respuesta a aquello pero yo solamente quiero hacer énfasis en dos uno es la supuesta ejecución presupuestaria que cierra que no se ha cerrado todavía completamente pero que en 2017 cierra alrededor del 97% y se cerró después de que me removieron pero se me acusa de que no tuvo una buena gestión presupuestaria pero el 2015 revisando el 2015 la ejecución presupuestaria llegó al 93% y nadie planteó la destitución de la entonces directora otro dato es la apertura de las sedes que también se ha imputado no se dijo pero también se ha imputado que si fueron abiertas en mi gestión obviamente con diferentes retrasos pero si lo comparamos con las dificultades también que tuvo que tener la administración anterior la mejor es notable si superaba la defensa y lograba desechar las imputaciones que es lo que queda cuáles son las razones yo creo que simplemente no le gustó cómo se estaban haciendo las cosas e incluso un consejero sostiene públicamente que perdió la motivación no somos amigos en el consejo somos personas serias que tenemos que defender los derechos humanos esa es la motivación y otra consejera en redes sociales ponía que ella era una representante de un partido político y eso por supuesto no es adecuado en un consejo plural lamentablemente en este momento me tengo descentrada en la defensa pero también invito a ver los logros los logros son bastante amplios se ha hablado y se hablará también de la autonomía pero la autonomía es un concepto de derecho administrativo lo importante es la independencia en todo caso la autonomía y la independencia no significa estar sobre la ley y observar la ley implica entre otras cosas el debido proceso debido proceso que lamentablemente no existió no me gustaría solamente hablar de Sename pero entiendo que este es el tema más importante y por el contexto y por el nombramiento de la nueva directora se tiene que hablar pero también hablar de Sename es una oportunidad de evidenciar una mirada de defensa de los derechos humanos que de ninguna forma era incompatible antes para hacer memoria queda poco antes el INH se enfocó fuertemente en la violencia de parte de las policías la violencia institucional de parte de gendarmería lo cual es muy importante pero no es lo único no basta con presentar una querella cuando un hecho de gravedad ocurrió sino que en mi concepción era la prevención es llegar antes es analizar las condiciones y anticiparse Sename es un gran ejemplo de este choque de estrategia estas son las actas del instituto no estoy diciendo nada que ya no haya dicho ya que mientras yo propuse y afortunadamente la mayoría la tuve de mi lado una estrategia de intervención integral en Sename de la situación bajo la infancia tenía que ser completa con seguimiento y con una evaluación a fondo una consejera por ejemplo quería una misión de observación a algunos centros de manera superficial y otra consejera quería hacer un estudio normativo teórico ese choque de estrategia se puede ver en otra área se aumentaron por ejemplo no solamente en Sename en otras acciones judiciales más visitas más reuniones más asambleas la defensa de los derechos humanos no es opinología sino que es un diagnóstico de la realidad y acciones para el cambio yo reconozco que la tensión fue alta yo creo que la tensión en el instituto fue alta pero esa lógica preventiva y esa exigencia mayor a los funcionarios fue la causa de aquello cuando probablemente probablemente muchos funcionarios y funcionarias no todos en el instituto van a salir a van a salir a hablar probablemente por la exigencia que esta dirección les dio pero una jefatura por ejemplo que gana 4 millones y medio brutos al mes lo mínimo que uno se le puede pedir es que sea una exigencia alta con resultados de calidad y no todos estuvieron a la altura y aquellos que probablemente hoy le van a reclamar es porque le exigimos como profesionales como funcionarios públicos que no se deben solo a su contrato de trabajo sino que también a la ciudadanía en el contexto del cename sabemos lo que el instituto ha hecho y se intentó hacer una nueva forma de abordar un tema de fondo y sobre si he recibido presiones yo creo que en todos los temas del instituto se han recibido presiones directas indirectas fuertes débiles pero lo importante es poder resistirlas y yo resistí lo que más pude en cename para mí por ejemplo fue una presión en no abordar por parte de algunos miembros del consejo no de la mayoría circunstancial en ese momento el tema como algo superfluo teórico sino que tenía que ser a fondo en impedir por ejemplo yo lo considero una presión que acomodiera lugar y sin razones superior a la de los especialistas el diálogo con los niños y niñas en el contexto de la misión la falta de colaboración en sacar los informes rápidos al interior del consejo también la falta de colaboración de los órganos involucrados no tener sana info tener cuestionamiento de los instrumentos y poner en duda nuestras facultades quiero destacar que alguna boca sí facilitaron mucho el trabajo mucho más que el mismo cename y por ejemplo cuando en Valparaíso en junio informé de las acciones realizadas en el consejo muchos se manifestaron de que no debía haberlo hecho y generó mucho miedo lo que se trabajó en mucha presión de parte del consejo mi postura en el consejo como lo he manifestado es continuar pero también prender la luz de alerta sobre la fragilidad del órgano del instituto nacional del derecho humano y es necesario que este congreso especialmente la cámara emprende un debate sobre el fortalecimiento de la institucionalidad me parece que esta situación releva la necesidad de presentar un proyecto que modifique la ley del instituto que la fortalezca que no lo termine sino que lo fortalezca entregando claridad respecto a las atribuciones y también las causales de la institución no puede ser la mera confianza también invito al congreso a revisar todos los antecedentes que se puedan esgrimir respecto al informe específicamente yo espero que se publique pero son ocho capítulos que yo creo que son muy relevantes para la realidad nacional un capítulo es condiciones de vida y cuidado digo es y no era yo espero que sea condiciones de vida y cuidado vinculación con el medio educación familia y identidad salud mental maltrato violencia entre par y abuso y con esta breve no tan breve exposición yo invito a esta cámara a que luego de la publicación del informe pues un documento fue terminado durante mi gestión y que hace comprometido su entrega ante el 31 de enero a cumplir con el rol de fiscalización para el cumplimiento de todas las recomendaciones no puede ser letra muerta y no puede ser la intervención del instituto en el cename solamente un informe sino que tiene que ser permanente y también se invita al otro órgano a que realice aquello y por supuesto no se puede demorar más esta situación pero haber aclarado en general la situación y abierto a responder muchas gracias don Branislav Marelic por su intervención la palabra para la diputada Marcela Zaván gracias presidente yo quiero agradecer de nuevo la voluntad del exdirector Marelic para asistir a esta comisión pero además quiero dar fe de lo que muchos vimos durante su gestión nosotros pasamos de un instituto de derechos humanos que tenía un claro sesgo un sesgo que se notó en cómo se actuaba por parte del instituto de derechos humanos y cuando cambia su director notamos una mano distinta que yo quiero reconocer en este sentido sobre todo por las acciones que se tomaron en el Servicio Nacional de Menores y porque también no solamente entiendo la metodología que se empleó para el informe que debería estar pronto a salir y que espero que así sea luego de tantos meses de demora por parte de presiones del mismo gobierno por parte de Sename palabras dichas por el propio señor Maril que está aquí presente y también conozco el trabajo que venía a futuro que tiene que ver también con el Senama otro servicio que está sumido en una crisis y que también lamentablemente hoy día se ve en violación de los derechos humanos por parte del Estado entonces partiendo de esa base yo quiero entender cómo vamos a enfrentar la próxima dirección porque aquí se han dicho cosas que son muy graves para lo que tiene que ver un instituto de derechos humanos que tiene que ser autónomo que tiene que ser independiente que tiene que velar ante todo por los derechos humanos de los tilenos y las tilenas y bajo ese entendido cuando se dice que hubo una alta tensión por parte de este director saliente y de los consejeros entre defender primero que todo y ante todo los derechos humanos y los intereses personales de cada uno de los consejeros claramente se va en contra del objetivo que tiene este instituto de derechos humanos y eso creo que hoy día es importante enfrentarlo de la forma que sea pertinente para que la credibilidad de este instituto no se caiga como lo estuvo hace unos años atrás y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle al señor Marelit en cuanto a la actual directora a la directora Contreras cuando habla de que efectivamente hubo esta tensión alta entre la defensa de los derechos humanos y intereses particulares e intereses particulares o intereses propios a mí me gustaría entender si en algún minuto se vio esto manifestado en alguna decisión yo tuve acceso a las distintas actas del consejo pero me gustaría que usted nos dijera si aquí se vio en algún minuto esta defensa de intereses propios entendiendo que Consuelo Contreras fue representante de un organismo que recibió mucho dinero por parte del Estado y cuando se ejecuta ese dinero con tan alto cuestionamiento por parte de tantas instituciones a nivel transversal desde todos los poderes del Estado yo creo que es aún más grave porque ella finalmente representa o ha representado mucho tiempo a organismos colaboradores que también han sido parte de esta violación sistemática de derechos humanos entonces yo quiero entender cómo va a garantizar ella también y también se lo quiero preguntar al exdirector esta defensa teniendo estos intereses propios y que se vieron de alguna u otra forma priorizados ante la defensa de los derechos humanos cuando ella fue consejera lo que permite que hoy día además siendo todos estando todos siendo de alguna u otra manera viendo cómo está ocurriendo esto porque sabemos que no hay razones justificadas porque sabemos que hay un lobby muy parecido a el informe SENAME de la comisión investigadora y porque entendemos que aquí de nuevo hay una defensa corporativa que no se está priorizando a los derechos humanos de los niños que han sido vulnerados sino que se están priorizando defensas corporativas entonces yo quiero entender también y aquí otra pregunta exdirector si usted cree que hubo falta la probidad por parte de Consuelo Contreras en este mismo sentido junto con las otras dos precisiones que me gustaría que usted hiciera respecto de las preguntas que hice y también aprovechar de pedirle la opinión respecto a un proyecto de ley que justamente nosotros ya habíamos hecho comentarios al respecto y un análisis por otros otros comentarios que nos hizo la magistrada Geldres en alguna en alguna sesión de comisión investigadora o comisión de familia no recuerdo bien con respecto a justamente que no ocurra lo que está pasando hoy día que quienes sean directivos de organismos colaboradores no puedan ser consejeros porque creemos que existe un evidente conflicto de interés porque finalmente el consejo y el director o directora que esté en el Instituto de Derechos Humanos no puede estar enfrentado a esos conflictos se tiene que velar por los derechos humanos de los niños y niñas adolescentes que estén en residencias estatales como los que están al interior del organismo colaborador así que entendiendo el escenario que hoy día existe creo que de verdad nos vemos enfrentados a la credibilidad del Instituto de Derechos Humanos y yo espero que aquí se den las respuestas que nos permitan afrontar la realidad que estamos hoy día enfrentando gracias presidente muchas gracias diputada Zabat la palabra para la diputada Carla Rubilar muchas gracias presidente por su intermedio saludar al exdirector del INDH voy a partir por una frase que si mal no recuerdo dijo el exdirector en la sesión pasada donde insinuó que una institución como esta donde se pueda sacar al director de la forma en la que él ha sido removido de su cargo se convertía en una institución débil entonces yo quisiera ver si él reafirma sus dichos al respecto del daño que finalmente se le estaría haciendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos por esta forma de remoción también quisiera preguntarle al respecto de si tiene pensado hacer acciones legales en esta materia porque efectivamente personalmente creo que hay procedimientos que no se ajustaron a derecho en esta remoción toda persona tiene derecho a un debido proceso a poder defenderse de los cargos que se le imputan entonces yo me imagino que hay acciones legales no soy abogada pero entiendo que existen y si está pensando en ejercer el derecho de acciones legales frente a un procedimiento tan irregular quisiera preguntarle si ha recibido apoyo de organizaciones sociales de la sociedad civil digamos que defiende derechos humanos si ha tenido apoyo de su gestión etcétera quisiera quisiera preguntarle al respecto de la defensa que hace o en realidad el ataque que hace la actual directora del INDH al respecto de la metodología del estudio o fiscalización o la misión como ustedes finalmente lo han determinado llamar que estaba haciendo el instituto en materia del cename cuando uno lee las actas del consejo se encuentra con una actual directora que se opone bastante a esta fiscalización da varias razones dentro de ellas que la metodología de la encuesta estaría mal hecha que esto revictimizaría a los niños que es mejor no preguntarles yo entiendo que la convención de derechos del niño es una de las grandes cosas que tiene el derecho a ser oído de los niños pero dentro de los argumentos que plantea es que es mejor no preguntarle a los niños etcétera entonces a mí me gustaría saber su opinión al respecto de todas y cada una de estas objeciones que plantea de forma constante porque no eso es en un acta es en varias actas del consejo en las cuales la directora actual se manifiesta en contra quisiera preguntarle sobre cómo fue su forma de asumir en el instituto si esto generó recelo de las mismas personas que hoy día vemos en las actas que generan algunos tipos de obstáculos si la señora Consuelo Contreras era la otra candidata a presidir el consejo en aquel entonces o no si eso generó alguna tirantez en las relaciones si usted desde que empezó a fiscalizar más allá de la violencia policial o de la materia tan importante en materia de derechos humanos con respecto a la violencia política en el pasado si usted cuando empezó a fiscalizar otro tipo de cosas cuando empezó a fiscalizar cename o empezó a fiscalizar discriminación en la moneda a personas por su diversidad sexual porque entiendo que también realizó acciones de ese estilo empezó a generar alguna molestia por parte de los consejeros tuvo lo pregunté la vez pasada pero no me lo pudo contestar tuvo no sé si la palabra es amenaza pero tuvo alguna insinuación de que podía ser removido de su cargo de que esto le podía costar la dirección o esto fue introspectivo solamente en ese día que se realizó la destitución y por último presidente usted cree que la nueva directora puede entregar un informe sesgado de lo que realmente fue el informe que usted realizó de ser nosotros podríamos encontrarnos con un informe un poco cercenado de lo que usted iba a entregar en materia del cename gracias presidente gracias a usted diputada carla rubilar la señora consuelo contreras está del lado de la puerta y no va a entrar a esta sala hasta que no salga el señor así lo ha manifestado todas las veces que le he pedido que entre y lo ha manifestado perdón presidente usted me dice que la directora del ndh pero lo que dice está claro lo repito la directora actual del indh le repito a usted y a toda la concurrencia ha manifestado que no va a entrar a esta comisión hasta que no salga el señor Marley si yo entiendo si mal no entiendo no estoy equivocado el señor Marley sigue siendo consejero entonces usted me dice que la directora no va a entrar a encontrarse con un consejero con el que tiene que trabajar bueno le vamos a entregar la palabra al señor Marley para que responda sobre el punto presidente sobre el punto a ver para ser presidente respecto a las condiciones que le está de alguna otra manera poniendo la consejera y directora tengo entendido que la invitación es al consejo por lo tanto cuando es al consejo perdóneme pero estamos en la cámara de diputados y yo creo que sería bueno que de alguna otra manera se le hiciera ver que está citado el consejo por lo tanto aquí no se pueden poner condiciones de quien entra o quien sale gracias presidente bueno gracias presidente yo Marley tiene usted la palabra a usted pidió recién la palabra también bueno pues una pregunta para el señor Marley seis seis saludar al consejero del instituto de derecho humano señor Marley yo la verdad que no voy a hacer ningún juicio de valor de lo que está ocurriendo sino más bien mi interés personal contribuir de alguna manera a poder perfeccionar y poder ayudar a un órgano que tal como lo ha dicho usted y me gustaría puntualizar en algunas cosas es susceptible de mejoramiento usted hace un emplazamiento incluso a los parlamentarios mi primera pregunta es la siguiente para que nos pudiera ilustrar cuando usted habla de autonomía y de independencia quien es autónomo independiente es el consejo o el director como bien decía la diputada sabá tuvimos una muy mala experiencia con la con la directora anterior que actuó en términos bastante autónomos pero a mí me gustaría que se remitiera a la ley y nos dijera quién es el autónomo y el independiente el consejo o el director porque es muy importante después a continuación otras preguntas el inciso tercero del artículo 6 de la ley orgánica del instituto de derechos humanos señala que el consejo elegirá por mayoría absoluta su integrante un director que lo será también del instituto si bien la ley no señala la forma de destitución del director sino sólo de los consejeros usted considera que hubo una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de de las funciones que hubo ahí para en el fondo pedir la renuncia que se refiriera ahí desde el aspecto legal en el en la entrevista de el diario la tercera el día domingo la actual directora Consuelo Contrero dice que la ejecución presupuestaria del 2017 llegó al 96% pero al mes de agosto era de un 32% los equipos técnicos han estado informando que muchas actividades programadas en el mes de mayo recién recibieron la autorización de ejecución presupuestaria en septiembre ¿por qué la ejecución presupuestaria de esa fecha fue tan baja cómo influyó y a eso nos gustaría también que se desplayara cómo influyó la toma de el instituto por más de cuatro meses estuvo en toma el instituto ¿por qué razones no se tomó antes la decisión de desalojo por parte del consejo o es responsabilidad del director por eso es importante establecer quién es el autónomo y cuál es la relación director instituto para ver cómo se toman las decisiones el instituto nacional de derechos humanos basa su legitimidad en la autoridad moral y prestigio para poder influir en el estado y la sociedad ¿no cree usted que se ha afectado esa autoridad y ese prestigio qué cree usted con todo este problema cuál es la autocrítica de parte del consejo usted es consejero también me imagino que habrán tenido reuniones por la forma en que todo esto se ha dado estas son preguntas también que vamos a hacer al consejo por cierto cuando esté en la misma entrevista la tercera señala la actual directora que en noviembre cuatro consejeros Sergio Mico Sebastián Donoso José Elwin y Carlos Frontaura le pidieron la renuncia y le advirtieron que se pediría su remoción ¿es efectivo? ¿y por qué razones se le habría pedido la renuncia? y finalmente que es la preocupación además de esta comisión en forma permanente y persistente el informe del Sename ya ha pasado hace seis meses que se entregaron las conclusiones preliminares seis meses ¿cuáles son los reparos que existen por no publicarse? porque uno puede entender o sea si en junio se entregaron el informe preliminar uno puede entender que el consejo tenga que sesionar para afinar algunos detalles para perfeccionar otros en fin pero no se explica y vuelvo a preguntarle por eso que usted es el director y qué es lo que hace el consejo y es bueno que la ciudadanía sepa usted toma las decisiones de acuerdo a lo que le dice el consejo que grado de autonomía tiene el director versus el consejo o se toman de consumo las decisiones porque a mí lo que me parece profundamente extraño es que no extraño sino que lamentable después que ha venido Naciones Unidas para ver la grave violación a los derechos humanos de nuestros niños bajo la custodia del Estado que esto no avance porque es necesario tener un pronunciamiento entonces qué está pasando ahí realmente y también se nos van a dar otros desafíos como es el Senama que hemos tenido ya comisión investigadora respecto a la violación de los derechos humanos de nuestros adultos mayores bajo la protección del Estado también entonces en eso me gustaría que nos pudieran dar porque para mí es fundamental saber sus atribuciones versus la del consejo para poder entender y luego lo del Senama muy bien diputada Claudia Nogueira alguna otra pregunta que no se quede nadie sin hacerla señor Marelic tiene la palabra para responder entonces y ya les adelanto que la sesión va a tener que ser prorrogada yo voy a responder todo lo que pueda lo más rápido posible comenzando por las por las preguntas de la diputada sabat se me se me pregunta sobre si existe algún alguna defensa con respecto a las acciones que estamos emprendiendo ahora consta en las actas que la situación fue compleja cada vez que nosotros queríamos entrar al al Sename siempre se ponían muchos peros y eso habrá que analizar si eran justificados o no pero sí quiero decir un hecho que yo he defendido pero también puede ser una situación un hecho ilustrativo que el instituto está creado del año 2010 y recién en el año 2016 entramos fuertemente al Sename yo lo que he defendido y lo que yo he dicho era que la madurez institucional hizo que el año 2016 fuera el año en que el instituto entrara sin embargo también en vista de las situaciones también me pregunto si es así en relación a no voy a poder contestar todo en relación a la opinión de los proyectos de ley que me comentaba sobre si las organizaciones colaboradoras acreditadas pueden ser parte de la sociedad civil claro lo que pasa es que acá y hay que ver a propósito de la nueva promulgación del defensor de la infancia cuál es la sociedad civil en materia de infancia quizás la sociedad civil en materia de infancia no sea aquella que recibe fondos directamente a pesar de que tengan situaciones sin fines de lucro creo que que eso es bastante bastante cuestionable yo haría yo haría pensar de buena primera que no debería ser parte de la sociedad civil no necesariamente en relación a lo que me me pregunta la diputada Rubilar creo que la remoción infundada y solamente por una confianza o sea solamente por una mayoría circunstancial debilita la institución yo creo que la institución es débil cuando se establece un periodo porque el director dura tres años se establece un periodo y ese periodo puede llegar a su fin por razones que no necesariamente son de peso y no necesariamente son fundadas creo que efectivamente hay una institución débil en ese sentido acciones legales yo creo que eso está en análisis sin embargo también y lo vinculo también con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil creo que muchas organizaciones van a realizar acciones también porque esto no solamente es algo que me afecta a mí en lo personal sino que mi mayor preocupación es que le afecta la institucionalidad en su conjunto ahora en relación a la defensa de lo metodológico yo creo que eso es algo que hay que debatir y hay que entender en otro contexto que es que cuando se planteó por parte de un instituto autónomo la intervención en un organismo en crisis como es Sename en un sistema en crisis como es Sename no existían experiencias comparadas no hay ninguna defensoría del pueblo comisión instituto nacional de derecho humano aquí en Latinoamérica y en el mundo que haya hecho lo que nosotros hicimos o pretendimos hacer que es intervenir un sistema muy complejo muy complejo y eso hizo un desafío de hacer una metodología lo más completa posible pero tenía limitaciones ahora yo defiendo la metodología la defienden personas con doctorados que están están metidos mucho en los temas y creo que la metodología fue lo mejor que se podía haber logrado al momento pero además es una metodología que puede haber evolucionado y también pudo haber dado pie para realizar otra investigación les pongo un ejemplo en materia de abuso sexual uno de los principales debates realizados con la especialista es que al parecer había un subreporte eso quiere decir que los datos pesquisados de abuso sexual no eran todos los que podrían haber sido y esto tuvo limitaciones en la metodología porque solamente se encuestó a niños de más de ocho años ahí ya tenemos un cejo y tenemos un reporte que además se excluyó a los niños que habían tenido conductas disruptivas en los últimos días otra situación de exclusión porque probablemente las conductas disruptivas de los niños pudo haber sido ocasionados por algún abuso y además muy pocas preguntas porque esta era la primera vez que se hacía entonces hay que hacer otra pasada hay que hacer otra pasada por el sistema ahora con respecto a mi elección yo fui elegido en primero de agosto por una mayoría de siete votos en esa oportunidad y obviamente tuve seis votos en realidad y tuve una oposición de cuatro votos y esos cuatro votos fueron permanentes y se pueden ver en la acta ahora en ese momento es la oposición legítima en una circunstancia dada sin embargo cuando eso cruza algunos límites y llegamos a la situación que estamos ahora no era constructiva por supuesto que no en relación a lo que me planteaba la diputada Nogueira ¿qué es lo independiente? ¿qué es lo autónomo? lo autónomo y lo independiente es el instituto no el director ni el consejo es el instituto en su conjunto pero sin embargo es importante señalar que la distribución de funciones al interno tiene que ser clara porque uno puede también perjudicar la autonomía de lo otro si tenemos una dirección porque este es el modelo que se dio el modelo que se dio es con un consejo si el consejo tiene más atribuciones poco claras finalmente el director puede ser lo que el consejo quiere que sea y eso puede ser desde un vocero hasta una situación más bien autónoma pero también cuando el consejo tiene poco clara la situación puede ser un espacio de entrampar o un espacio de ejecución eso no está claro no está claro yo pensaba que estaba claro pero la situación nos dice que no ahora en la ley no están claros los límites de uno y otro no está claro eso es un asunto que se tiene que revisar el inciso tercero del artículo 6 habla de la mayoría absoluta en el caso de la elección no habla de la destitución uno si analiza la normativa de la destitución de consejero uno también debería hacerla similar a la destitución del director o sea eso es lo lógico entre un sistema de grave responsabilidad no es meramente mandato revocatorio si bien no está hecho en la ley no está hecho en el estatuto tampoco está solamente regulado en un acuerdo interno del consejo con respecto a la ejecución presupuestaria que es una excelente pregunta que me permite también hablar sobre la toma se habla de agosto el 32% esa cifra yo la desconozco pero si en agosto la ejecución presupuestaria históricamente siempre ha sido más baja porque todos los grandes productos del instituto son el segundo semestre típicamente informe anual que despliega una amplia cantidad de imprenta difusión distribución los eventos por tanto que en agosto nuevamente esta cifra yo no la no puedo dar fe de que sea verdadera si en agosto el 32% de la ejecución era porque salió en la prensa yo podría decir que es por eso es porque el segundo semestre históricamente ha sido lo máximo de la ejecución presupuestaria eso tiene que cambiar por supuesto no es lo ideal que el segundo semestre se ejecute todo el presupuesto en ningún servicio público pero la toma fue bastante compleja porque atrasó mucho de los productos y ahora la toma finalmente terminó en un desalojo un desalojo donde quedan dos personas pero la decisión inicial de no desalojar fue del consejo que no se desalojara fue una decisión del consejo y por mucho tiempo fue así se intentó realizar conversaciones con los ocupantes no fue una situación pacífica porque en el último momento y cuando yo ya pedí pedí al consejo el desalojo lo venía pidiendo hace más tiempo finalmente lo que desencadenó fue la agresión a dos funcionarios que fueron al instituto entonces esa yo creo que es una situación donde no está clara la situación probablemente si yo hubiera desalojado el primer día la destitución hubiera venido automáticamente a propósito a eso porque no está clara la situación y también la pregunta es cuando existe una situación de toma y que yo puedo entender que la causa es legítima la causa es legítima pero las formas claramente no fueron adecuadas para el instituto ¿qué es lo que debería haber hecho? inmediatamente haber pedido a la fuerza pública o haber dialogado y lo que intentamos durante varios meses fue dialogar y cuando el diálogo fue agotado lamentablemente se tuvo que llegar a la otra situación ahora el instituto tiene autoridad moral y tiene prestigio en su credibilidad yo creo que esa es una gran autocrítica que hay que hacer en el consejo de cómo llegamos a esta situación porque probablemente se va a decir de que el desprestigio del instituto se está realizando porque uno no se queda callado y cuando hay una injusticia en realidad la credibilidad es la que termina y lo importante es la reparación y la reparación de aquello ahora con respecto al cename ya para terminar son en junio se dieron los datos preliminares que eran los datos del cierre del terreno pero durante todo ese proceso empezó la interpretación de los datos y acá se vio dificultado por la toma por supuesto por la toma pero también por nuestro informe anual que tomó más de dos meses y medio de trabajo del instituto y una vez que terminamos el informe anual inmediatamente volvimos al cename pero la situación siempre era más lenta de lo que uno quisiera eso intenté responder todo muchas gracias estimado director bueno estimados colegas vamos a agradecer a Sergio Mico y demás si le habían anticipado o si le fingió o no que le fingieron la denuncia que se le diga a su adopción si a ver con respecto a la conversación hubo ninguna aquí esto es importante señalar ninguna conversación oficial ni formal ni en un foro público siempre fueron conversaciones informales y con la mera informalidad uno también tiene que tomar la seriedad de esa informalidad ahora razones dadas y esgrimidas ninguna razón que yo pueda o sea que se pueda sostener en público porque no hay razones simplemente sabes que tenemos un grupo de consejeros que quiere pedirte la renuncia porque hay que dar otro cambio es necesario la pérdida de confianza pero ya pero que que entonces concretamente nada eso es lo que vos sos le agradecemos nuevamente que haya accedido a nuestra invitación muchas gracias un minuto para despedirlo gracias gracias Tenemos en esta sesión como objeto tratar el siguiente asunto, recibir a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a su nueva directora, que le damos la bienvenida a la señora Consuelo Contreras, a don José Elwin, consejero también, me decían que iba a estar don Juan Cristóbal González, por allá, ah, porque usted ya estaba de antes ya, pues. Y la señora Margarita Romero, que está también con nosotros. Aquí hay tres consejeros y un asesor, ¿no? Exactamente, eso es. Y el objeto de esta sesión, que ahora va a durar exactamente 25 minutos, lo que tenemos previsto para ustedes en total, es el objetivo de la sesión es conocer las razones del cese en el cargo del director anterior, el señor Branislav Mareli, que ha estado con nosotros hasta hace unos minutos. Así que le entregamos inmediatamente la palabra. ¿Quién de ustedes va a iniciar la intervención? La actual directora, la señora Consuelo Contreras, lo más breve posible, para que luego las diputadas y diputados presentes puedan hacer las preguntas del caso. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. La verdad es que el consejo me mandató para que hoy día viniera acompañada por dos consejeros, la consejera Margarita Romero y el consejero José Elwin, a dar respuesta a las inquietudes que ustedes tienen. Y en primer lugar decir que el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano autónomo el lunes 15 tomó la decisión, después de ya bastante tiempo de discusión respecto del tema, de remover al consejero Branislav Mareli, por dos razones sustantivas, que no las voy a anunciar, no voy a entrar en detalle. El acta de la sesión extraordinaria se va a hacer pública, con la página web, como todas las actas de transparencia donde están los detalles con más especificidad. Pero fundamentalmente las razones fueron dos. Primero decir que hay distintas formas que los países se den institucionalidad de derechos humanos, ustedes lo saben mejor que yo. Hay países que se dan una institucionalidad de derechos humanos donde hay una autoridad que radica en una persona, que es la Autoridad Nacional de Derechos Humanos, pero en el caso de Chile, cuando se aprobó la ley del instituto en este mismo parlamento, se estableció que la Autoridad Nacional de Derechos Humanos de este país era un instituto que tenía un órgano colegiado plural y esa Autoridad Nacional de Derechos Humanos es el consejo del instituto. A veces se confunde, ¿no? Y es fácil que se confunda. ¿Quién es la Autoridad Nacional de Derechos Humanos? ¿El director o directora o el consejo? La verdad es que de acuerdo a la ley, la Autoridad Nacional de Derechos Humanos es el consejo. Ahora, el consejo evaluó, el director tiene un mandato muy claro que es la administración de la institución, llevar adelante las decisiones del consejo, implementar las decisiones del consejo y llevar la vocería del consejo. Lamentablemente, lo que se evaluó en el consejo es que respecto de la administración de la institución, gestión administrativa, habían fallas bastante sustantivas de acuerdo a lo que nosotros evaluamos y que no tiene que ver con, tiene que ver con falta de conocimiento en materia de gestión administrativa institucional. Y por otra parte, que se desconocía la autoridad del consejo como órgano directivo superior de la institución y por lo tanto se realizaban acciones o se tomaban decisiones sin informar al consejo, que es la autoridad y es quien tiene que tomar la decisión. Tal vez por la confusión de que a veces los directores piensan que son la autoridad nacional y no es así, es el consejo. Esos fueron los fundamentos de la remoción del director. Quiero señalar y categóricamente que el informe de emisión de observación de SENAME nunca estuvo en cuestión ni tuvo que ver con la remoción del director. Es más, hoy día en una reunión del consejo donde asistieron 10 consejeros del más amplio espectro político ideológico, uno de los acuerdos que se llegó y aquí a lo mejor me estoy adelantando a los acuerdos que van a salir del acta, fue que rechazábamos categóricamente que la aprobación del informe SENAME estuviera en los fundamentos de la remoción del director. El informe SENAME viene siendo aprobado desde hace meses atrás. Los últimos capítulos se aprobaron la semana pasada y esos dos capítulos ya habían sido revisados, había que ver si las correcciones estaban implementadas y el informe está aprobado en su totalidad y la totalidad de los capítulos fueron aprobados por unanimidad, por lo tanto no tiene que ver. Negamos categóricamente como consejo del instituto que eso tiene que ver con la remoción. Es más, hoy día también tomamos la decisión al informe SENAME le falta el proceso de diagramación y arreglar cuestiones de forma, no que tengan todos los... porque los capítulos fueron hechos por distintos consultores, que todos tengan la misma letra, etcétera. Hemos tomado la decisión de subir el informe tal cual como está a la página web y si es necesario se los podemos hacer llegar tal cual como está, que no está bonito estéticamente, pero está el contenido tal cual como fue aprobado. Y quiero decir también que la aprobación en el fondo son los capítulos que propuso el consejero Marelic. Los cambios que se hicieron tenían que ver con, no sé, una recomendación que estaba en dos partes, unirla, cosas muy, muy menores. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere agregar algo? ¿No? ¿No? Muy bien. Preguntas de nuestras parlamentarias, parlamentarios, diputada Zabat, diputada Carla Rubilar tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la directora, al consejero, al asesor. ¿Sabe lo que pasa por su intermedio, presidente? Que es complejo cuando se produce una destitución de un director del Instituto de Derechos Humanos con un cambio de tabla, sin defensa, sin claridad de los cargos. Hemos visto por lo menos en prensa cinco cargos diferentes. Y yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacer y que lamentablemente en la exposición de la directora no he encontrado la respuesta es cuáles son las razones de la destitución. Es una destitución del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que no hemos visto en todos los años de vida de esta institución. O sea, si hay alguien que debiera tener un debido proceso es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por su intermedio, presidente, el instituto es el que tiene que cautelar los derechos humanos del país. Entonces, lo mínimo es que el director nacional del Instituto de Derechos Humanos, si va a ser destituido, tenga las garantías mínimas. Entonces, ¿por qué se destituye a un director con un cambio de la tabla, sin razones expresas de cuáles son las razones de la destitución, sin posibilidad de defensa y sin claridad en esta exposición hoy día de cuáles son las razones? Esto de que no tiene claridad de que quien manda es el órgano colegiado. Denme ejemplos. ¿Cuáles? Por su intermedio, presidente, son esas veces en las que el director ha pasado por encima del órgano colegiado que es el consejo. Quiero claridad, quiero razones. Quiero decir, tal fecha el director se arrancó con los tarros y hizo tal cosa. Quiero claridad si esto es una destitución. No puede el Instituto Nacional de Derechos Humanos tener razones políticas. Así porque me tinca qué voy a destituir al director. No. Aquí tienen que haber razones fundadas. Y yo quiero claridad de esas relaciones fundadas porque no las he escuchado en esta intervención. Entonces, por su intermedio, presidente, yo creo que para empezar a conversar en esta intervención nosotros tenemos que dar claridad de esto. Un proceso completamente viciado. Cualquiera de los que podemos analizar los procesos de destitución, incluso de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados que es un órgano político, presidente. Cuando se va a destituir o censurar a alguien, usted sabe que usted presenta la censura. La censura se tiene que ver a la semana siguiente. Hay 10 minutos para que se defienda y hay 10 minutos para que lo ataquen. En la Cámara de Diputados que es política y que podría no haber ni una razón más que tener mayoría de un sector versus otra. Y aquí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos no hay. No hay. Entonces, obviamente que queremos conocer el acta de ese día. Pero lo cierto es que destituir a un director cambiando la tabla, sin dar razones, sin permitir la defensa, eso yo creo que es completamente atentatorio. ¿Y qué pasa si efectivamente las organizaciones civiles que están aquí presentes van a la Contraloría y la Contraloría determina que el proceso de destitución del director es completamente irregular y no ajustada a derecho? ¿Vamos a haber destruido el Instituto Nacional de Derecho Humano? ¿Destruido? O sea, claramente la credibilidad del instituto se fue al tacho de la basura. Entonces, ¿por qué no hicieron las cosas bien? ¿Por qué si los consejeros consideraban que el director lo había hecho tan mal, que meritaba una destitución, no hicieron el procedimiento como correspondía, no notificaron, no lo pusieron en tabla, no lo notificaron, no le permitieron defenderse, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Cuál era la urgencia? ¿Por qué? ¿Por qué el procedimiento se hizo de esta manera? Gracias, presidente. Gracias, diputada Rubilar. La pregunta es clara. La respuesta... Bueno, yo lo que puedo decir es que este era una... El Consejo actuó usando sus facultades establecidas en la ley. Aquí no es un juicio, por lo tanto, no estamos hablando de un debido proceso porque aquí no hay juicio. Es un acto administrativo sobre el cual el Consejo tiene facultades y el Consejo tenía una evaluación y aplicó las potestades que el Consejo tiene. Y de hecho, no fue una cuestión de carácter político. La decisión es absolutamente transversal. Los ocho consejeros que apoyamos la moción son de la más diversos, vienen de las más diversas mundos políticos ideológicos, vienen de diversas corrientes y trayectorias en materia de derechos humanos. Por lo tanto, aquí no hay una acusación política. Es una acusación simplemente que la dirección de la institución debe cumplir ciertos trabajos, debe tener ciertas... que es la administración y la ejecución de las decisiones del Consejo. Y eso no estaba ocurriendo. No estaba ocurriendo. Es complejo dar ejemplos, ¿no? Porque... No, son muchas las razones. En alguna oportunidad, el exdirector del instituto hizo una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el órgano de derechos humanos más importante del sistema internacional de derechos humanos. Y ese es un acto delicado, ¿no? Una denuncia al Estado en un órgano de ese nivel es delicado. Nosotros nos fuimos informados de que eso estaba ocurriendo. A nosotros nos informaron desde Ginebra que eso estaba ocurriendo, que el director estaba haciendo una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué tema? Por el tema de la toma del instituto, ¿no? Ese tipo de acciones se realizan con el conocimiento del Consejo y con la autorización del Consejo. Si el Consejo es el que toma las decisiones. Aquí hay una confusión. ¿Quién es la autoridad de derechos humanos? O es unipersonal, ¿no? El caso del defensor del niño es una autoridad unipersonal. Pero en este caso es un órgano plural. Y en ese momento los consejeros estaban muy molestos y se hizo el reclamo y quedó en acta, ¿no? Porque no todos los consejeros están de acuerdo con la utilización del Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? De la forma en que se utilizó. Ese es un ejemplo. Fue el año pasado durante el periodo de la toma. Tendría que buscarlo y se los puedo enviar, ¿no? Hay acuerdos en acta, ¿no? Como de hacer un análisis de asesores, de la cantidad de asesores que tiene el director, de los montos que se pagan y después poder iniciar un proceso de consolidación institucional. Había un acuerdo de contratar una asesoría para poder establecer cuál era la orgánica que el instituto requiere porque el instituto creció. Uno está pensando en un instituto que solo tenía sede en Santiago, la Dirección Nacional. Hoy día tiene sedes, no tiene sedes, pero se supone que debe tener sedes en todas las regiones del país. Eso requiere cambios y por lo tanto queríamos una asesoría para que eso ocurriera. Eso nunca ocurrió, ¿no? Y así hay una serie de ejemplos de decisiones tomadas por el Consejo que no se implementaron, no se llevaron a cabo. Muchas veces decíamos y reclamamos en el Consejo que las decisiones no se estaban implementando. Ahora, respecto del manejo administrativo, puedo decir, por ejemplo, que el año 2017 estaba considerada la implementación de cuatro nuevas sedes. Ninguna de esas sedes se implementó. Puede que haya arrendado una casa, pero no hay equipo. O está contratado el director regional, pero no hay casa donde funcione. Y eso significa que las regiones que deberían tener institucionalidad instalada, con equipos trabajando, protegiendo los derechos humanos de las personas que radican en esas regiones, no están. Y eso para el Consejo es grave, es muy grave. Durante la toma, cinco meses, los equipos de la Dirección Nacional estuvieron trabajando en sus casas en pésimas condiciones y nos acabamos de enterar como Consejo que la casa del lado estaba arrendada y se han pagado millones de pesos desde el año 2016 por una casa gigante que estaba ocupada como bodega, sin implementar. El Consejo tiene el deber de cuidar por el adecuado funcionamiento del instituto y el instituto no estaba funcionando adecuadamente. Por lo tanto, lo que estimamos es que esto había que ponerle un corte. De hecho, al consejero Branislav Marlik, hace tiempo se conversó, cuatro consejeros transversalmente de ideologías o mundos políticos conversaron con él para darle cuenta de los problemas que estábamos viendo de gestión y pedirle su renuncia. Se negó a renunciar, pero tampoco enmendó rumbo. Y por lo tanto, ya él sabía que una vez que se entregara el informe anual, él iba a ser removido de su cargo porque no estaba cumpliendo con las tareas que el Consejo le había asignado. Y el Consejo ahora quiere tomar el rol que le corresponde en cuanto a dirección máxima del instituto, cautelar los bienes y recursos del instituto para que el instituto cumpla con lo que tiene que cumplir. Muy bien, muchas gracias. Diputada Claudia Marguerra, diputada Marcela Zabat. Diputada Zabat. Gracias. Primero que todo, saludar a quienes están hoy día con nosotros. Plantear mi preocupación, directora, por la condición que usted expone antes de entrar a esta comisión. Condicionar su entrada como directora de un consejo ante otro consejero tenga que salir, creo de verdad, me preocupa para el funcionamiento del próximo consejo, o del consejo que hay hoy día actualmente. Y sería bueno que nos explicara cómo vamos a funcionar, porque si no puede entrar a una sala de la Cámara de Diputados donde es un poder independiente a los otros, digamos, y donde efectivamente somos, o tendríamos que ser nosotros quienes ponemos condiciones a los invitados y no los invitados a nosotros, creo que también habla de cómo van a funcionar ustedes como consejo. Al menos van a tener una dificultad para poder sesionar todos a la misma sala. Y creo que eso es un requisito bien prioritario o básico, digamos, para poder funcionar. Entendiendo las razones que usted da y cómo vamos a funcionar para adelante respecto del Instituto de Derechos Humanos, según el cuestionamiento que existió en los medios de comunicación, los cuales se le han hecho saber a usted, entendiendo su calidad anterior a ser directora como representante de un organismo que recibió dinero del Estado, organismo que ha sido altamente cuestionado. Y usted me dice que la línea a seguir hoy día es el adecuado funcionamiento del Instituto, cautelar los bienes y los recursos del Instituto. Entonces, a mí me gustaría saber también cómo, siendo el objetivo principal del Instituto de Derechos Humanos, ¿van ustedes garantizar que efectivamente va a estar primero la defensa de los derechos humanos? Por ejemplo, cuando haya que hacer algún tipo de pericia o de tener que lograr una información, como se logra en el informe SENAME, al interior de un organismo colaborador. Quiero entender cómo se va a garantizar eso. Y si efectivamente usted cree que a pesar de haber tenido la función que tuvo de directiva en la Fundación Opción, ¿usted cree que eso no es un conflicto de interés para el cargo que actualmente está ostentando? Quiero saber si usted cree que el nuevo trato que podría existir entre el Instituto de Derechos Humanos y la ciudadanía podría haber sido de otra forma. Porque entendemos también que esto nos ha puesto en otro escenario. Y lo ha puesto al Instituto de Derechos Humanos en otro escenario. Entonces, quiero entender si no cree que esto afecta de alguna u otra forma la autonomía del Instituto. Como segunda pregunta. Usted además, por su intermedio presidente, era directora ejecutiva de la Fundación Opción cuando comenzó la votación del informe SENAME. Y si es así, quiero entender si se abstuvo o no de participar por su vínculo con el organismo colaborador de la votación de este informe. Entendiendo como ya todos lo sabemos acá, no lo voy a entrar a explicar, digamos el conflicto de interés lógico que existe cuando se es parte y finalmente tiene que ser juez de la misma situación. O sea, usted estuvo y tuvo participación directa, constante, de una fundación que hoy día está siendo altamente cuestionada. Y no voy a poner, digamos, esa fundación en particular. Estoy diciéndolo a nivel general. Y en base a eso, ¿cómo usted cree que, o usted cree, sincerando oposiciones directoras, usted cree que efectivamente esto no daña la credibilidad del Instituto de Derechos Humanos? Gracias, presidente. Muchas gracias. Directora. Bueno, en primer lugar, respecto de la pregunta sobre el que nosotros habíamos solicitado ingresar cuando el consejero Marilich se retirara, parece que hubo un malentendido. No era exactamente eso, era cuando él terminara su intervención. No queríamos generar aquí una confrontación de visiones, sino que era esperar que él terminara de hablar y poder ingresar nosotros. Sí, sí, podría haber que se quedado adentro. No, 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 no. Era simplemente que él terminara su intervención. Porque uno de los mandatos que tengo del consejo es que nosotros los debates que se dan en el consejo, porque es un consejo plural, son internos. Y después lo que sacamos son los acuerdos, pero el debate siempre está y ese es interno. Ahora, respecto de mi historia y mi relación con el informe Sename, le agradezco la pregunta, diputada, perdón, por su intermedio, presidente. Me tengo que acostumbrar a esta mecánica, perdón. Sí, exactamente, disculpe. Yo quisiera decir que exactamente fui directora de la Corporación Opción desde directora ejecutiva desde el año 2000 hasta el lunes pasado, que cuando fui nombrada directora del instituto, por supuesto inmediatamente cesé en mis funciones como directora ejecutiva de la Corporación Opción. Y soy una de sus fundadoras, fuimos dos fundadoras. Y voy a tratar de ser bien rápida para decir, porque yo fui elegida consejera del Instituto Nacional de Menores, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por los organismos de la sociedad civil del registro, por mi trayectoria como defensora de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La Corporación Opción, por política, no tiene residencia, porque la Fundación Opción, cuando se crea, dice la cantidad de niños que hay en residencia y que no corresponde que estén en residencia es muy alta, hay que actuar antes, ¿no? Y por lo tanto se crea con el fin de generar programas innovadores que actúen con la familia antes de que ingresen a la residencia. Y desde esa perspectiva yo me siento orgullosa del trabajo que han realizado 1.400 trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, con un trabajo muy comprometido y que han impedido la internación de cientos de miles de niños. A la fecha Opción ha atendido más de 250.000 niños desde su fundación. En qué tipo de atención, diagnósticos y pericias para tribunales, atención psicosocial, terapéutica con las familias en los casos de los niños que han sido víctimas de abuso sexual, explotación sexual comercial, maltrato infantil, testigos de violencia familiar que a medida que aumenta la violencia hacia las mujeres, la cantidad de niños víctimas de observar la violencia entre sus padres que no son personas que se pelean, son, cuando yo pregunto qué es ser testigo de BIF, me dicen femicidio frustrado, ¿no? O sea, casos graves, gravísimos. Y por lo tanto, Opción ha dado la posibilidad de que esos 250.000 niños no vayan a residencia, reciban la intervención antes. Cuando se hizo el estudio... Voy a tomar agua. Cuando el Consejo establece la observación a los centros de SENAME, observación con la que yo estuve de acuerdo, fue unánime la votación de... Permiso, directora. Perdón. ...el requisito en este instante, solicitar la anuencia de la comisión para prorrogar. ¿Qué les parece? ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Diez minutos? ¿Porque terminamos? Bueno, quince minutos. Sí. Cuando se toma la decisión de hacer la misión de observación a los centros residenciales, es decir, niños privados de su medio familiar, yo planteé en el Consejo si me iba inhabilitado o no y estimamos que no porque la institución que yo dirigía no caía en la muestra de residencia. Sin embargo, yo tengo mi experticia es derechos del niño, ¿no? Y que por lo tanto podía ser un aporte en la elaboración del estudio. De hecho, fue a solicitud mía que el 100% de los CREAT fueran... Permiso. Sobre el punto. Sí, sobre el punto. ¿Existen programas de reparación que sí derivan a residencia por parte de la Fundación Opción? Tengo entendido. No. ¿Solamente DAM? Los DAM lo que hacen son las pericias proteccionales y penales... No, no, estoy hablando de los programas ambulatorios de la Fundación Opción. Pero no derivan, quien deriva a residencia son los tribunales. No, sí, sí, sí. Me refiero al programa... No, la verdad es que, mira, hay casos, yo la otra vez preguntaba en la oficina, ¿qué casos se han derivado para residencia? ¿Ya? Y me dijeron dos casos, dos ejemplos de casos derivados a residencia. El caso de una madre con cinco niños que ejercían, que estaban en explotación sexual comercial y que la madre era la proxeneta y que no había en redes, no había quien se hiciera cargo de los niños. Por lo tanto, ese caso era imposible dejarlos en esa familia. Otro caso de un niño que había sido abandonado hace mucho tiempo y lo cuidaba una señora que estaba metida en una situación de narcotráfico y el chico era soldado. Y por lo tanto, no había quien... Esos son los dos casos en el último año que han sido derivados a residencia. Presidente, sobre el punto... Muchas gracias. Sobre el punto... Diputada Rubilar, perdón, para ordenar un poco el debate, la visita, perdón. Diputada Rubilar, diputada Claudia Nogueira, en ese orden y después que responde usted, si están amables, las preguntas de ambas y concluimos. ¿Tiene otra pregunta? Yo quiero tocar sobre el punto y tengo más preguntas. Ah, pues no terminó de responder mi pregunta. Sí, podéis preguntar tú, pero quiero... Sobre el punto. ¿Puedo hacer sobre el punto la diputada? Si eso es lo que va a hacer después ella, de responder la pregunta de la diputada. Sí, sobre el punto de la diputada, claro, porque quisiera consultar, en el mismo tenor de la diputada Zabat, si opción tiene programas de diagnóstico que pueden desembocar en que los niños sean institucionalizados. Esa es la primera pregunta. Y si tiene tres FAES, es decir, que intervienen niños privados de cuidado parental, que es el mismo sujeto de atención que niños institucionalizados, porque también ahí puede haber conflicto interés en esas dos. Muy bien, muy bien. Si contesto al tiro, no lo voy a notar. La ronda de preguntas para terminar y ordenarnos. Con permiso. Gracias. Ya, diputada Nogueira, por favor, pregunte a usted. Gracias, presidente. Y termina, finaliza la sesión nuestra actual directora. Voy a decir eso. Si las mías son sumamente rápidas, son las mismas. No, 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 no. ¿Puede tener las preguntas de mi primero para el cabello del orden? El orden lo estoy poniendo yo ahora. Gracias. Pregunte, va a responder a usted primero y después a ella. No se preocupe. Gracias, presidente. Primero, saludar a los consejeros que hoy día nos acompañan. A la consejera hoy día actual directora del Instituto de Derechos Humanos. A mí me parece muy bien que hoy día esté parte del consejo en la comisión de familia, dando cuenta de algunas situaciones que como comisión hemos determinado que era importante que ustedes vinieran a hacerse cargo y han trascendido por lo demás en la prensa. A mí me parece clarificador que la directora hoy día nos explique que el consejo es aquel llamado a definir las directrices y las políticas del Instituto de Derechos Humanos porque tuvimos seis años una directora del Instituto de Derechos Humanos que finalmente se daba el lujo porque yo no escuché nunca o escuché muy poco a algún director y por eso estamos en los problemas que tenemos hoy día y a mí me interesa el Instituto independientemente de lo que han preguntado las otras diputadas, pero aquí tenemos un gran desafío porque hay fallas y yo quiero hablarle al Instituto, a los consejeros. Cuando tenemos una directora que dice que las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que Carabineros ha usado para evitar la reunión libre de las personas que luchan por sus derechos, cuando tenían la escoba en el centro, se habían destrozado cuanto había en los estudiantes, nosotros teníamos un consejo bastante pasivo en torno a una directora que hacía, decía y actuaba como quería. Por lo tanto hoy día es natural que se dé este conflicto porque la gente, la ciudadanía espera que es el director finalmente el que maneja el Instituto, el que maneja y dirige las políticas públicas y que el consejo más bien es una comparsa. Y está muy bien aclarado y que se aclare con convicción porque hubiera sido bastante distinto en la época de la señora Fríez que el consejo hubiera sido bastante fuerte en manifestar que eran opiniones personales que no representaban al consejo y a mí me parece bien porque usted lo dijo Mara hoy día de que aquí había un desafío, uno lo planteó como desafío y yo lo planteo así, de poder fortalecer el Instituto. ¿Y por qué se lo digo? Porque además son preguntas algunas que no las voy a hacer pero aquí el inciso tercero del artículo 6 de la Ley Orgánica de Institutos de Derechos Humanos dice que el consejo elige por mayoría absoluta a sus integrantes, un director que los hará también del Instituto. Si bien, y eso es una pregunta a usted o a los directores que tomaron además a los consejeros que tomaron la decisión de revocarle el mandato al anterior director si bien la ley no señala la forma de destitución del director sino sólo de los consejeros ¿ustedes consideran que hubo negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de las funciones por parte del señor Marelli? ¿Por qué se los digo? ¿Por qué? Porque no es casual esa pregunta. Porque si es así, también daría pie para que terminara su mandato como consejero porque hoy día no es director pero es consejero. Entonces, precisar en esos términos si ustedes consideran que ahí hubo una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. También me gustaría precisar de acuerdo a lo que dice la actual directora Consuelo Contreras en el diario La Tercera, dice que la ejecución presupuestaria del 2017 llegó al 96%, pero el mes de agosto era del 32%. Los equipos técnicos han informado que muchas actividades programadas en el mes de mayo recién recibieron la autorización de ejecución presupuestaria en septiembre. ¿Por qué fue tan baja la ejecución? Marelli ha dicho que esto es habitual, que siempre en el primer semestre siempre es baja la ejecución y que eso hay que irlo superando. Por eso es que aquí los desafíos son con el instituto, porque aquí hay un debilitamiento porque dice que siempre ha sido bajo. Sería interesante también saber cuál ha sido la ejecución presupuestaria del año 2016 y del 2015, porque él fue muy tajante en decir que esto era habitual. ¿Cómo influyó? Y en eso quiero que sean súper precisos porque también, y los invito a clarificarnos, ¿cómo influyó la toma del instituto por más de cuatro meses en el desarrollo del instituto? ¿Por qué razones no se tomó antes la decisión de desalojo por parte del consejo? Aquí el anterior director ha sostenido que les pidió a ustedes como consejeros el desalojo varias veces. Y eso tuvo como consecuencia pérdida de gestión, pérdida de capital humano en términos de poder hacer eficientes las decisiones que se toman y además gastos económicos. Entonces, aquí hubo un problema con respecto al consejo de la toma. Toma por cuatro meses, se les dice y se les solicita a ustedes que orden para desalojar. Eso es lo que ha sostenido el señor Marelli y que el consejo se niega. Entonces, me gustaría ahí que nos pudieran clarificar eso. Y sobre la ejecución presupuestaria, el instituto, estas son todas recomendaciones para poder fortalecer la institución, la institución del año 2010, por lo demás, es al consejo, no a la directora, mis preguntas. ¿Ustedes tienen auditoría interna que examine los gastos, que haga recomendaciones, que establezca cuáles son las deficiencias técnicas o administrativas que se han desarrollado durante el mandato de tal o cual director? Eso es importante también verlo. Usted ya dijo que hubo cuatro consejeros que le anunciaron al señor Marelli que iba a ser... Frente a esa pregunta, él también dijo que fue en un ámbito casi coloquial, informal, que tampoco se le clarificó a él el por qué. Eso fue lo que dijo aquí ayer. Y finalmente, que es el tema que a mí lejos más me convoca y creo que es el más importante, y que es grave, directora y consejero, porque yo creo que aquí mirando hay varias instituciones que son instituciones ligadas a la infancia. Entonces, es complejo determinar o ligar el informe del Sename con respecto a la remoción del señor Marelli. Porque aquí no ha sido clarificador y la diputada Rubilar lo ha preguntado casi majaderamente el por qué. ¿Por qué es grave? Porque hoy día tenemos Naciones Unidas observando a Chile, porque el informe preliminar se dio en junio, han pasado seis meses, y lo que usted dice, directora, es que aquí hay problemas menores de adaptación. Eso no se condice con que hayan pasado seis meses para no poder alinear, no poder mejorar el informe, porque hay mucha gente que está esperando, esperanzada, de que el Instituto de Derechos Humanos saque un informe potente y que los consejeros hagan carga en las fallas. Porque también se ha deslizado aquí de que hubo presiones del gobierno, de que el informe era un informe, lo conocimos preliminarmente, pero que aquí el Sename, y yo cuando hablo del Sename hablo del gobierno, negó información persistentemente, obstaculizó el trabajo, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Tenemos cambio de gobierno, tenemos cambio de presidente de la Corte Suprema, tenemos cambio de parlamento, y los desafíos van a ser tremendos, y aquí se requiere unidad y coraje para poder enfrentarlos. Y en eso el Instituto de Derechos Humanos tiene mucho que decir. Y ahora queremos consejeros más proactivos, consejeros, y no solo que la directora de la CARA, los consejeros, porque no vi esa actitud seis años con la señora Fríguez. Y hoy día tenemos desafío en materia de adultos mayores, con graves vulneraciones a los derechos humanos de los adultos mayores, y con respecto a los menores, o niñas y niños bajo la tutela del Estado, claramente la ciudadanía está ansiosa en qué es lo que van a decir, y claramente frustrada y con razón de por qué ha tardado este tiempo, y no se logra entender el porqué, y que sea muy tejante el Consejo en clarificar que el mandato revocatorio no se revocó producto del Senamen, o también por el Senamen, nosotros estamos abiertos a recibir aquí todo tipo de descargos para poder hacernos nuestra impresión, y además recomendar lo que fortalece la institucionalidad, porque aquí claramente, como se ha dado, puede legítimamente uno decir que aquí falta una mayor fortaleza, por ejemplo, para saber cómo se destituye, cuáles son las razones, el porqué se destituye a un, y se remueve a un director. Eso es, gracias, Presidente. Siete minutos su pregunta, Diputada. Antes de darle la palabra a la Diputada Carla Rubilar, ¿tengo que volver a prorrogar la sesión? Muchas gracias, Presidente. Yo quisiera hacer algunas consultas respecto de la intervención de la directora, de las respuestas que da de las razones. Una de las razones que la directora da es esta suerte de vulneración del Consejo por esta reunión con la ONU por materia de la toma. Yo he tomado conocimiento de que tal reunión con la ONU no existió, sino que fue una videoconferencia que se realizó con el director. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podía el director no contestar la videoconferencia de los organismos internacionales en esta materia? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, porque entendemos que la reunión, la sesión de la ONU ahora era secreta, así que difícilmente podía informarle al Consejo si la sesión era secreta, la misión que existía ahora. Quisiera la segunda pregunta respecto a las respuestas de la directora. Cuando plantea que tiene problemas en materia de no haber hecho la auditoría para el personal, ¿qué es lo que buscaba esa auditoría? ¿Buscaba aumentar el personal del instituto o buscaba disminuir el personal del instituto? Porque yo entiendo que el director Marelich tenía menos gente en el instituto que la directora Fries. Y por lo tanto, me gustaría entender si ustedes buscaban aumentar con esta auditoría o disminuir. Porque si es disminuir, este director ya había disminuido y la directora anterior tenía más gente. Quisiera preguntar al respecto de la comparación con la directora anterior. Entiendo que en la ejecución presupuestaria, la directora anterior tenía un 93,5% de ejecución con un presupuesto de menos de 4.000 millones. El actual director tiene una ejecución de 97% con un presupuesto de más de 6.600 millones. Entonces, si uno empieza a pensar en cuál es una de las razones que dio la directora y con las que me estoy basando, de la destitución del director, que es la lentitud de generar las sedes. Sedes que más, hay que decirlo, dependen de la DIPRE y de la alta dirección pública porque tienen un proceso que tiene que hacerse. No es que el director puede poner adeo, así vamos poniendo las sedes. No. Entiendo que las sedes que estableció el director Marelich fueron mucho más rápidas en un tiempo que lo que fue la gestión de la sede durante la directora anterior. Entonces, si comparamos ejecución presupuestaria, si comparamos la instalación de la sede, entonces la pregunta es, ¿por qué no hubo moción de destitución de la directora Fríez? Porque los argumentos que nos están dando aquí, comparados el señor Marelich, peras con peras y manzanas con manzanas, significa que ustedes como consejo debieran haber solicitado la remoción de la directora Fríez hace mucho rato. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué el estándar es para el director Marelich y no para la directora Fríez? Al respecto del tema de los conflictos de interés, la pregunta ya se las hice, que era por su intermedio, presidente, que me conteste la directora, si la Fundación Opción tiene estos cursos, estos procesos de diagnóstico que pueden derivar en derivación y estas tres FAE, que me conteste. Y a su vez, que me conteste si durante el mandato de la señora Fríez, porque el Sename viene con problemas de hace mucho tiempo, si durante el mandato de la señora Fríez alzó la voz para poder ver lo que estaba pasando en el Sename. Una consejera de la sociedad civil que se dedica a los temas de la infancia, que tiene correcta correlación con estos temas, debiera ser una bandera de lucha del instituto de decir, oiga, más allá de la violencia policial, más allá de la violencia política, vamos al tema del Sename, este es un tema relevante, aquí están pasando vulneraciones, porque me imagino que con todos los años de dedicación a la infancia, usted sabía lo que estaba pasando en el Sename y lo conocía. ¿Cuáles son las acciones que realizó como consejera durante el mandato de la señora Fríez? ¿Y qué realizó la señora Fríez en esta materia? Porque el conocimiento que yo tengo es que las primeras acciones se realizaron con este director, el 2016. Por lo tanto, me gustaría saber qué se hizo en el pasado, dado que usted es una experta en infancia, tiene clara correlación y qué se realizó durante el mandato anterior de la señora Fríez. Gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, diputada Rubilar. Bueno, ya estamos en condiciones de escuchar la intervención final de todos ustedes entonces, ¿no? ¿Tiene la palabra? ¿Se le quedó algo en el tintero? No, 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 solo un comentario. En esa crítica, por su intermedio, a la diputada Rubilar, gracias, Presidente. Yo también quiero decir que el Comité de los Derechos del Niño desde el año 2002 viene haciendo recomendación a este país y han habido tres gobiernos, incluido el mío, donde tampoco esas recomendaciones han surtido efecto en términos de modificar esta emergencia nacional que tiene Chile desde hace muchísimos años con respecto a niños que están bajo la protección del Estado. Por lo tanto, volvemos a repetir el informe que ustedes pueden dar versus la ONU serían una gran herramienta para cambiar el escenario hoy día con respecto a la infancia vulnera. Pero por eso mismo bueno saber qué hizo el Instituto antes. Por favor, por favor, no diálogos. Vamos a escuchar ahora el final de la exposición de la actual directora. Ya yo se le he ofrecido a ellos la palabra también diputada Nogueira para que hagan todas las observaciones o las acotaciones que tienen necesarias desde el principio de la sesión. Ya lo hice. Tiene la palabra la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Voy a intentar responder toda la cantidad de preguntas en el más breve plazo. Voy a continuar con el tema del conflicto de intereses que me interesa aclarar de sobremanera. Yo como decía la Corporación Opción tiene estos programas ambulatorios y respecto de las preguntas sobre DAM y FAE quiero decir que los FAE efectivamente hay tres FAE los niños están con sus familias de origen no están con familia sustituta están con familia extensa con las abuelas no hay familia distinta a la familia biológica ¿no? Eso quiero dejarlo en claro los FAE que Opción tiene mayoritario 98% es familia de origen por lo tanto se encuentran bajo la custodia de sus propias familias y eso lo pueden corroborar con la información que está en Sena Info o con los mismos programas los programas están con las puertas abiertas el día que ustedes quieran los pueden ir a visitar conocer el trabajo que se hace ahí respecto de los programas de diagnóstico eso a nivel nacional que de verdad el programa de diagnóstico es un invento de opción ¿no? porque en el año 90 para que un niño fuera diagnosticado pasaba un promedio de seis meses en los COT ¿no? que eran centros de internación masiva donde estaban todos los niños mezclados y la propuesta cuando se funda la corporación Opción es la atención de los niños debe ser con su familia en su medio comunitario y por lo tanto los diagnósticos también se hacen con la familia y con el medio comunitario cuando hay grave vulneración de derechos como los dos casos que expliqué efectivamente el centro puede sugerir el ingreso a un sistema residencial es el juez quien determina toma la decisión si lo ingresa o no a un centro residencial y a qué centro residencial la corporación Opción no dice a qué programa sino que dice cuál es el problema que tiene el niño y cuáles son las sugerencias técnicas respecto de lo que debe hacer ahora quisiera decir también respecto del conflicto de interés yo ya no soy la directora de SENAME pero me siento orgullosa del trabajo que he hecho cuando la corporación Opción se crea la mayor parte de los recursos para la atención de niños y niñas venían de donaciones privadas de colecta y se hizo un trabajo en conjunto con otras organizaciones durante ese periodo que terminó en la ley que se aprueba en el año 2005 que es la ley que crea el sistema de protección a la infancia y subvenciones y se implementa en el primer gobierno de la presidenta Bachelet la implementación plena la verdad es que en el gobierno del presidente Piñera donde el Estado transfiere recursos a través de licitaciones públicas donde el que gana la licitación es el que presenta la mejor propuesta técnica y se transfiere esta subvención al sector privado o a las ONGs que realizan las acciones yo sé que existen muchas voces que dicen que la sociedad civil no debería ejecutar programas que debería hacerlo el Estado la verdad es que si este parlamento toma la decisión de traspasar toda la atención de los niños a un servicio público nosotros no tenemos ningún problema de traspasarlo y entregar para que sea ejecutado por el Estado no hay ahí una una cosa de hay una decisión ¿no? de los distintos gobiernos de apoyar a las instituciones no gubernamentales que venían trabajando desde siempre en la protección de los niños las primeras atenciones a niños que se encuentran en situación de riesgo social vulneración de derechos es del sector no gubernamental y hoy día cuentan con apoyo del Estado y que un apoyo insuficiente es insuficiente sin embargo si el país decide a través de su parlamento que esto debe ser ejecutado por el Estado y no por organismos de la sociedad civil bueno traspasaremos todos los programas y la atención de los niños pero eso va más nosotros estamos cumpliendo con la ley si ustedes decían que sea el Estado el que ejecuta ni un problema traspasaremos al Estado todos los programas de atención a niños en eso no hay ningún reparo por parte al menos de la Corporación Opción pero no vamos a tomar decisiones respecto a eso pensamos que esas son decisiones del gobierno del ejecutivo junto de los poderes colegisladores yo creo que efectivamente este consejo si tiene un tremendo desafío de efectivamente hacerse cargo de la dirección del instituto y tener una mayor participación yo cuando se me propuso el asumir el cargo de directora dije si siempre y cuando el consejo me apoye me acompañe y tomen también tareas en el trabajo del instituto y ese es el compromiso que existe con el consejo de tener mayor participación no me puedo hacer cargo de la gestión de los anteriores de la anterior directora respecto de la existencia de auditoría interna si hay un sistema de auditoría interna eso está funcionando hace unos años atrás presidente imagino sobre lo que es a ver si le acierto diputada yo solamente le pediría por su intermedio a la directora que me contestara la pregunta que quizás es la que estamos o al menos yo estoy esperando con respecto porque usted yo no sé cómo explicarlo presidente pero es que usted me ha hablado como y está bien yo no estoy en contra de su fundación y usted me está hablando aquí casi como que fuera parte defendiendo la fundación opción se suspende la sesión yo no sé no sé yo no sé